Naruto. Empezando por perseguir a Tsunade 21 Tsunade expuso sus defectos y bebió sola de la taza llena. Los ojos de Sakumo temblaron. Incluso si nuestra familia Ataque tiene un gran negocio, ¿quién podría soportar tal pérdida? Oh, es solo una pequeña cantidad de dinero, solo por diversión. Además, cuando el hospital abra, ¿todavía te preocupa quedarte sin dinero? Pero... Tsunade ya no pudo permanecer indiferente y comenzó a ofrecer palabras de consuelo. Sí, hospital. Mañana iré a buscar el equipo de construcción. Quiero encontrar al mejor. Tsunade parece haber encontrado su objetivo. Solo el código abierto puede respaldar su ambiciosa industria del juego. Al tocar la parte posterior de su cabeza, Tsunade pudo ver claramente sus pensamientos. Sería mejor si esta mujer pródiga no perdiera realmente el hospital. No tenemos prisa, las cosas en el hospital no son tan fáciles. Un tilde quien se atreva a obstruirte será asesinado por mí, o tú matarás a un par. Una mirada asombrosa estalló en los ojos de Tsunade. Cualquiera que bloquee mi camino hacia la riqueza morirá. Así es, ¿quién en nuestro clan Ataque puede ser intimidado? Tsunade, uno de nosotros irá. Estas palabras hicieron hervir la sangre de Sakumo. Así debería ser su cuñada. Lo que no sabía era que sus circuitos cerebrales no estaban en absoluto al mismo nivel. Solo Naishu y Chuanfen, que eran inocentes en sus corazones, se miraron y tomaron un sorbo impotentes. ¿Cuándo vas a empezar la construcción? Kawarfen esperó a que Tsunade se tragara la carne antes de preguntar. Sakumo también miró hacia arriba. La construcción comenzará mañana. Tsunade estaba impaciente. Entonces tenemos que hacer algunos planes. Chuanfen dijo seriamente y encontró tres pares de ojos mirándolo. ¿Quién puede entender los problemas de ser responsable del coeficiente intelectual? Si mi predicción es correcta, una vez que comience la construcción, será bloqueada. Primero organice un pequeño número de trabajadores de la construcción y no realice construcciones a gran escala. Permanezca sin cambios para hacer frente a todos los cambios. Si hay algún problema, lo solucionaremos. Después de que Chuanfen terminó de hablar, bebió una copa de vino y disfrutó de la sensación de ser el centro de atención. ¿Desaparecido? Sakumo fue el primero en decir. ¿Eso es todo? Tsunade también pensó que Kawarfen tenía alguna estrategia ingeniosa. Después de hablar durante mucho tiempo, no pude escuchar los puntos clave y una mirada sospechosa circuló sobre Chuanfen. Con tal cosa, los niños que dé a luz no serán demasiado estúpidos. Nayuki miró al duro confundido y no pudo soportarlo. Ahora el enemigo está a oscuras y nosotros a la intemperie. Un pequeño equipo de construcción puede cambiar la situación entre el enemigo y nosotros. Con la fuerza de ustedes tres, ¿necesitan muchas estrategias sofisticadas? La cuñada sigue siendo inteligente. Chuanfen y Naishue volvieron a sonreír y bebieron el pescado que acababan de criar. Todavía hay gente inteligente en mi familia Ataque. Ejem, quiero decir que es genial. Sakumo no quería admitir que no tenía suficiente coeficiente intelectual y quería suavizar las cosas a la fuerza, pero al final Kawarfen y Nayuki ni siquiera lo miraron. Eso es lo que quise decir también. Tsunade hizo eco, y los dos compañeros de bebida no tuvieron más remedio que beber otro vaso lleno. Luego de hablar de negocios, las emociones de varias personas comenzaron a aumentar bajo el estímulo del alcohol. Sakumo fue el primero en pervertirse. Tsunade, no fui yo quien dijo que tu dios del trueno volador es demasiado difícil de entrenar. Practiqué durante todo un día y ni siquiera volé lo suficientemente lejos como para orinar. Nayuki no podía soportar verlo. La última vez, Sakumo dijo que el vino de Tsunade era mediocre y que sólo podía reírse de 50 pasos. ¿Quién dice que no es así? ¿Crees que no he practicado antes? Mi abuela ni siquiera puede ayudarme. Simplemente no practicaré más. Kawarfen originalmente se preguntaba cómo Tobirama no podía dominar las habilidades de Tsunade, pero resultó ser una falta de coincidencia en las calificaciones. Mientras estaba borracho, también comencé a hacer algunas preguntas que no había entendido del trabajo original de mi vida anterior. ¿Dónde aprendió tu abuelo la magia de la inmortalidad? Bosque de huesos húmedos. Tsunade parecía indiferente, de lo contrario, ¿dónde más estaría? Entonces, ¿por qué no aprendes? Tal vez ya estaba borracha, así que Tsunade se mordió el dedo y lo golpeó en la mesa de vino. Espiritualidad. Después de una ráfaga de humo, apareció sobre la mesa una babosa del tamaño de una lata de vino. Slug inmortal, por favor dile por qué no practico el arte inmortal. Afortunadamente, Tsunade tuvo cuidado y sólo canalizó la verdadera forma del slug sage. De lo contrario, dado el tamaño de la familia ataque, la babosa podría ser demasiado grande para caber dentro. Está bien, Tsunade-chan. Slug inmortal tiene una gran capacidad para adaptarse al medio ambiente. Tan pronto como salió, descubrió que se trataba de una simple cena familiar y no de un campo de batalla. A excepción de Asidama, nadie que practicó ni técnica inmortal del bosque de huesos Shiki sobrevivió. El sentido del poder de la naturaleza de la pequeña Tsunade no es suficiente para ayudarla a completar la transformación de sage chakra. Slug sage lo dijo con gran detalle. En pocas palabras, Tsunade moriría si se obligara a practicar. Eso es todo. Gracias inmortal Slug por tu consejo. Tsunade-chan sólo pudo suspirar que la reencarnación de Asura era de hecho la favorita del mundo de Naruto. Asidama practica el arte de la inmortalidad como beber agua, mientras que otros que lo practican perderán la cabeza y partes del cuerpo. Capítulo 22 Espiritismo Sakumu y Nayuki simplemente lo trataron como un chisme, sus ojos se mularon y sus oídos abusados. ¿Cómo se llama este tipo? Slug inmortal sintió su actividad celular anormal en Tsunade-chan, que sólo había sentido en Asidama. Su nombre es Kaede Atakekaba y es mi, un, buen amigo. Tsunade la presentó y casi dijo que era su futuro marido. En ese momento, se sonrojó culpablemente y su rostro, que ya estaba sonrojado, parecía coloreado. Me pregunto si G-Mortal Slug tiene algún consejo. También fue la primera vez que Chuan Feng se encontró con babosas, insectos psíquicos mágicos que no sólo podían curar heridas sino también luchar. Siento una actividad celular tan fuerte como la de Asidama en tu cuerpo. Si fueras tú, mi técnica inmortal del bosque Shigu podría reproducirse. Inmortal Slug también expresó su suposición. Entonces aprende. Antes de que Chuan Feng dijera algo, Tsunade canalizó un gran pergaminó de la nada, que era el pergaminó del contrato psíquico. Extendido en el suelo, de varios metros de largo. Chuan Feng levantó los ojos y vio que todos eran contratistas del clan de las Mil Manos. El nombre de Tsunade estaba claramente escrito al final. Con sangre como contrato, señor Chuan Feng, firme con su nombre. Tsunade no dudó en absoluto, el clan Senju se había ido y la babosa sería buena como insecto psíquico heredado de la familia Ataque en el futuro. Entonces de nada. Slug se entonó. Cuando no la detuvo, Tsunade podía tomar la decisión en asuntos tan triviales. Sakumo, por otro lado, parecía envidioso. Esta era una de las tres bestias psíquicas más importantes del mundo ninja, y Tsunade fue realmente generosa. Kawafen se mordió el dedo y escribió su nombre junto al nombre de Tsunade. Sentí un latido desde lo más profundo de mi alma y me conecté con un lugar misterioso. Está bien, tienes que formarse ellos al principio. Puedes omitirlo después de familiarizarte con Slug inmortal. Tsunade guardó el pergaminó y lanzó un hechizo, y el pergaminó desapareció en su mano. Dígale a Chuan Feng algunos sellos y la técnica psíquica estará lista. Si no tengo nada más que hacer, me iré. La babosa inmortal desapareció de la mesa del comedor entre el humo sin siquiera comer un trozo de carne. En comparación, las serpientes de la cueva Longri son simplemente repugnantes. Chuan Feng, ¿realmente quieres aprender la técnica inmortal? El recuerdo de Sakumo aún perdura en las palabras de Slug Sento. Nadie sobrevivió. No puedo evitar preocuparme en mi corazón, él es un hermano menor. Aunque suele ser distante, sigue siendo un hermano cercano. Me gustaría intentarlo si tengo la oportunidad. Kawafen no lo ocultó y Sakumo no sabía lo bueno que era Asirama en la magia sabia. Pero sabía que, junto con Murum, obtendría lo que quisiera aplaudiendo. Junto con la música de fondo de Fai, es simplemente invencible. El poderoso dragón celestial, el honrado mundialmente Exitibarba, los Prajna-Budas, el Prajna-Bama. Con solo pensarlo, a Chuan Feng le hierve la sangre y ha dominado la técnica inmortal. Es mejor tener cuidado y anteponer su propia seguridad. Nayuki también dio un consejo oportuno. Nadie sobrevivió sonó muy aterrador. Kuan Feng Kun, puedes decidirte y te apoyaré. Tsunade tomó la copa de vino y bebió otro trago con el apuesto hombre frente a ella. El banquete continuó y todos empezaron a tambalearse después de beber. Debido a la lección que aprendió la última vez cuando estaba borracha en la casa de ataque, Tsunade dejó su copa de vino y comió completamente antes de cambiar por completo. Si esta noche es igual que la última vez, no sé qué pasará. Sakumo continuó arrastrándola para beber, pero Nayuki la abofeteó dos veces y la llegó de regreso a la habitación para descansar. Es muy tarde, ¿por qué no descansar en mi casa por la noche? Kawafen también tiene buenas intenciones y todavía está tratando de mantener a Tsunade en su estado de ebriedad. No es necesario, señor Chuan Feng, me temo que no puede controlarse. Dijo Tsunade mientras se levantaba tambaleante y salía. Chuan Feng se apresuró a apoyarla, poniendo una mano alrededor de su cintura y otra en su hombro. Los dos borrachos salieron tambaleándose de la casa de ataque. La noche es oscura y la luna está alta. Vuelve, puedo hacerlo. Tsunade intentó con todas sus fuerzas deshacerse de las atarduras de Kawafen. Si la abrazaban así de nuevo, tenía miedo de no querer irse. Entonces te veré ir. Dos ojos confusos se miraron. La respiración de Chuan Feng se volvió irregular y su corazón latía más rápido. Tsunade parecía aún más encantadora bajo la luz de la luna. Se acercó y tomó el rostro de Tsunade entre sus manos. Bajó la cabeza y besó el rojo brillante. En el momento en que tocó la suavidad, Chuan Feng cerró los ojos. Las confundidas pupilas de Tsunade se dilataron repentinamente y puso sus manos sobre el pecho de Kawafen. Quería hablar pero sólo pude decir deja unas cuantas veces. Kawafen avanzó cada vez más, cruzó las manos sobre las mejillas y presionó con más fuerza la cabeza de Tsunade. Saborea la flexibilidad y suavidad de la lengua. Tsunade no pudo poner su mano sobre su pecho y, naturalmente, la colocó en la cintura de Kawafen. Durante mucho tiempo, los labios están divididos. Las comisuras de sus bocas también tenían un cabello negro brillante tirando de ellas. Todos respiraban con dificultad. Por un momento, Chuan Feng quiso volver. Tsunade se alejó cuando se acercó y se escapó sin mirar atrás. Ya estaba borracho, pero ahora estaba tan emocionado que casi tropezó con una piedra. Tropezó antes de poder ponerse de pie y desapareció en unos pocos saltos. Chuan Feng se quedó allí y se lamió la boca. El vino es algo bueno. Las comisuras de su boca se elevaron levemente, se dio la vuelta y regresó. Línea de separación. Al día siguiente, Tsunade se despertó de su sueño. Su mente todavía estaba sumida en el caos y recordaba vagamente el beso entre él y Chuan Feng. Una sonrisa tímida apareció en la comisura de su boca. De repente sentí un olor desagradable en mi cuerpo, mezclado con olor a tabaco, alcohol y sudor. Frunció el ceño, a Chuan Feng le resultaba muy difícil decir algo. Me levanté y fui al baño a lavarme. Después del desayuno, llegó el momento de ponerse manos a la obra. Sal y camina hacia la empresa constructora llamada Konoha. La mayor parte de la infraestructura de Konoha está a cargo de esta empresa. La calidad está garantizada y el periodo de construcción es rápido. Porque esta empresa tiene un grupo de genios intermedios que dominan el escape terrestre y todos son buenos materiales para la construcción. Cuando llegué a la recepción de esta empresa, vi a un hombre bajo, moreno y de mediana edad en la recepción. Era obvio que conocía a la famosa princesa Mil Manos. Con una actitud humilde, trotó hacia Tsunade y se inclinó ligeramente. ¿Cuál es el asunto importante para la visita de Tsunade-sama? Tsunade tampoco se sorprendió. Había demasiada gente en Konoha que la conocía, ya fuera su nombre ninja o su nombre de juego. Tengo un gran proyecto en busca de su cooperación. Oh, señor, por favor entre. Los ojos del hombre oscuro se iluminaron. El gran proyecto que Tsunade mencionó ciertamente no era pequeño. Llevó a Tsunade a la oficina y sirvió té con entusiasmo. Estoy de servicio hoy. Puedes contarme sobre cualquier proyecto importante. No estoy alardeando, no hay ninguna empresa constructora en Konoha que sea más poderosa que nosotros. El hombre moreno aprovechó al máximo su excelente elocuencia en las ventas. Es un hospital de, metros cuadrados un gran proyecto. Tsunade se sentó elegantemente, tomó el agua y tomó un sorbo lento. Los ojos del hombre se abrieron cuando la vio y rápidamente bajó la cabeza. No podía provocar a este tipo de mujer por sí solo. Por supuesto, no sé cuándo podrá comenzar la construcción. ¿Pago diario o trabajo por contrato? El hombre preguntó con entusiasmo sobre la hora de inicio y el método de pago. Después de media hora de conversación, Tsunade utilizó la excusa de un trabajo de prueba. Contrate a diez trabajadores de la construcción para que comiencen a trabajar por la tarde según el acuerdo diario. Utilice este equipo de construcción como cebo y espere a que el pez muerda el enzuelo. Afortunadamente, los oponentes también eran de Konoha, por lo que no tratarían descaradamente con la gente de la empresa constructora a plena luz del día. A lo sumo, simplemente los ahuyentarían. De lo contrario, Tsunade no implementaría el plan de Kaede. El objetivo del clan Senju es proteger la aldea. Al menos por ahora, Tsunade está de acuerdo con las ideas de su abuelo. Capítulo 23 Después de negociar el asunto, Tsunade también dejó la empresa constructora. Ve a la casa de ataque. Cuanto más te acercas a la casa de ataque, más vívidos se vuelven tus recuerdos de anoche. Cuando llegaron al lugar donde se separaron de Kawafen anoche, Tsunade extendió la mano y se secó las comisuras de la boca. Después de calmarse, se acercó a la puerta y llamó. Después de un rato, la puerta se abrió y todavía era el mayordomo quien apareció ante la vista de Tsunade. Tsunade-sama, el segundo joven maestro está en la sala de artes marciales. Después de decir eso, hizo una reverencia y se fue, obviamente sintiendo que no había necesidad de abrir el camino. Después de escuchar esto, Tsunade entró directamente al campo de artes marciales. Naoki vino y salió esta mañana, diciendo que Orochimaru finalmente tuvo tiempo y le pidió que viniera. Naturalmente, Kawafen no lo detendría. Sabía que Orochimaru también sentía algo por el árbol de cuerdas en la obra original. Si no hubiera sido por la muerte del árbol de la cuerda, Orochimaru podría no haber llevado a cabo la investigación sobre la inmortalidad tan rápido. Tsunade entró al salón de artes marciales. Vi a Chuanfeng y Slug Imortal conversando y parecía que se había dominado la técnica psíquica. Kawafen-kun. Estás aquí. Kawafen levantó la vista y miró a Tsunade que estaba frente a él. Ambos se sonrojaron inexplicablemente. Yo me iré primero. Puedes canalizar mi clon si es necesario. Usaré mi gromancia inversa para convocarte al bosque Shigou. Slugsenin sintió la dopamina en el aire y desapareció en el salón de artes marciales de ataque después de una bocanada de humo. ¿Has decidido practicar el arte inmortal? Tsunade volvió los ojos y luego habló tiernamente. Sí, una vez que el hospital comience oficialmente a construirse, primero iré al bosque Shigou para aprender más sobre él. Chuanfeng no lo ocultó y aún no le han contado la noticia a Sakumo. Está bien, ten cuidado. Todavía tienes familia y gente que se preocupa por ti. Tsunade miró el rostro de Kawafen con ojos suaves. Lo haré, todavía te tengo. La voz magnética de Kawafen provocó directamente que aparecieran dos sonrojos en las mejillas de Tsunade, y ella no supo cómo responder por un momento. ¿Has encontrado al equipo de construcción? Kawafen vio el dilema de Tsunade y volvió a hablar para aliviar la vergüenza. Bueno, empezaremos a trabajar por la tarde. ¿Quieres ir juntos? Cuando se trataba de negocios, Tsunade se deshizo de las especulaciones en su mente. Si continuaba demorándose, ya había pensado en llamar al niño ataque 20. Nosotros tampoco iremos. Las comisuras de la boca de Tsunade se levantaron y se rindió un poco. ¿Dejar que el equipo de construcción se vaya solo mientras nosotros nos escondemos y esperamos y vemos? Al igual que pelear, Tsunade todavía tiene este sentido del olfato, después de todo, sigue siendo una excelente ninja. Sí, puede decirle al equipo de construcción que comience el estudio esta tarde y que se encargue usted mismo. Mi hermano mayor y yo te estamos esperando en casa. Kawafen le contó su acuerdo y Tsunade asintió con la cabeza. ¿Alguna vez te han interesado dos movimientos? La atención de Tsunade se centró en el trabajador hermano mayor Sakumo. Al mirar el sudor en su cabeza, Tsunade pensó en el miserable estado de su propio entrenamiento, que era exactamente el mismo. Si solo tienes un poco de comprensión del poder del espacio, no podrás convertirte en el dios del trueno volador. Bueno. Al escuchar la voz de Tsunade, sus pensamientos regresaron y estuvo de acuerdo. Tsunade no se negaría a luchar contra una persona fuerte, sin mencionar que esta persona era Kawafen. No mostraré piedad. Tan pronto como terminó de hablar, Tsunade golpeó con su mano derecha y el poderoso chakra formó un flujo de aire explosivo que destrozó el suelo bajo sus pies. Esta mujer pródiga no podrá entrenar en casa en el futuro. Tsunade tenía una sonrisa en su rostro y MMP en su corazón. Entonces de nada. Dicho esto, los dos salieron al campo y se estiraron. El impulso de las dos personas comenzó a extenderse por el campo. Nayuki estaba observando la batalla con su Mastin fantasma, e incluso Sakumo dejó de practicar y miró hacia arriba. Los guerreros de los rincones empezaron a mostrar sus figuras nuevamente. Kawafen todavía tenía una cálida sonrisa en su rostro, pero ejercía una gran presión sobre Tsunade. Cuando ejerzas fuerza bajo tus pies, el suelo se romperá y volverá a ver plata. El puño derecho de Tsunade brilló con una luz blanca y corrió hacia Kawafen con un sonido de A. Los ojos de Tchuanfeng brillaron y su velocidad fue muy rápida, pero sólo en términos relativos. Si seguía esquivando a Tsunade, tal vez no pudiera tocar el doblarillo de su ropa. En un instante, todo su cuerpo se llenó del chakra del atributo del trueno, su corto cabello plateado comenzó a volar y toda su persona parecía maníaca. Los dos puños se conectaron y el suelo detrás de él se quebró. La poderosa ola de aire sopló a lo lejos, los grandes árboles se balancearon y sus hojas cayeron una tras otra. Feliz. Tsunade sonrió y se alejó. Tchuanfeng lo siguió de cerca, y los dos puños y patadas se intercambiaron, fue un combate cuerpo a cuerpo. Es el estilo favorito de Tsunade. En el campo se podía escuchar el sonido de choques poderosos y pesados. Los dos látigos y las piernas se cruzaron nuevamente, y los dos aterrizaron y se separaron. Me temo que no podremos decir quién es el ganador. Tengo que mostrar mis verdaderas habilidades. Tchuanfeng habló, ya sosteniendo la espada en su mano. La presión ejercida por Kawarfen en este momento no estaba al mismo nivel que antes, y el rostro de Tsunade comenzó a lucir solemne. La técnica de Vayao. Centrada en la marca en forma de diamante en la frente de Tsunade, la marca de la maldición se extendió desde su cara a todo su cuerpo. Esta también es una habilidad especial. Kawarfen voló al dios del trueno directamente detrás de Tsunade, y el filo de la espada atravesó el hombro, el brazo y la ropa de Tsunade, evitando los puntos vitales. La velocidad de Tsunade aumentó. Auge. Su puño derecho hizo contacto cercano con el cuerpo de Tchuanfeng, y Tchuanfeng voló hacia atrás. Es realmente difícil reprimir a esta esposa. Sakumo vio a su hermano menor drenando el agua, con rostro inseguro. ¿Por qué nunca me dejas ir? Como hermano mayor, no quiero quedar mal. Las heridas de Kawarfen fueron curadas por él mismo y la fuerza de Tsunade también aumentó a un nivel superior. El arte de Vayao es digno de ser un arte prohibido de nivel S. Con este extraño poder y regeneración creativa, no es de extrañar que Tsunade todavía pueda golpear a Madara Uchiha. Tsunade-chan, déjame mostrarte mi habilidad con la espada. Kawarfen hizo un gesto de desenvainar su espada y cortar. Los ojos de Tsunade se volvieron cada vez más solemnes y estaba completamente en guardia. Un trueno, seis golpes consecutivos. A los ojos de Tsunade, Kawarfen parecía transformarse en un rayo, su velocidad ya no estaba al mismo nivel que antes y no podía reaccionar en absoluto. Dos zigzags se atravesaron a Tsunade en un suspiro. La figura de Kawarfen apareció detrás de Tsunade, los truenos y relámpagos desaparecieron y la espada han de ocho caras fue guardada. Un leve sonrojo apareció en el cuello de Tsunade, lo que fue una herida fatal. El resultado ha sido decidido. Pede. La discusión no conducirá a la regeneración a través de la creación, no seas terco. Tsunade levantó la mano y se la pasó por el cuello. Las marcas de la espada desaparecieron y la marca de maldición en su rostro se desvaneció. Kawarfen-kun, nunca he conocido a nadie más rápido que tú. Tos-tos. Kawarfen estaba de pie tranquilamente, pero las palabras de Tsunade rompieron la guardia. Incluso si quieres lucir genial, no puedes hacerlo. ¿Puedes cambiar las palabras para expresarlo? Por ejemplo, como puedo, el propio Chuanfen se quedó sin palabras, fue realmente rápido. Olvídalo, solo di lo que quieras. Chuanfen se cubrió la cara y ni siquiera podía hablar con claridad. Hágale saber lo poderoso que es más tarde. Como ninja médico, no se puede subestimar la familiaridad de Tsunade con el cuerpo humano. Él reaccionó de inmediato y escupió en secreto. ¿De qué sirve ser guapo? Estás lleno de malas ideas. ¿Kwanfen-kun, en qué piensas todos los días? Mirando a Chuanfen en blanco, Tsunade caminó hacia la mesa de piedra. Sakumo y Nao, que estaban viendo el programa, ya estaban tomando té, e incluso al Mastín fantasma le dieron algunos pasteles. Después de que pasó Chuanfen, el Mastín fantasma no pudo resistir la tentación de una comida deliciosa y se encogió detrás de Nashue, sin dejar de esperar a que lo alimentaran. Capítulo 24 Dos viejos zorros Antes de que Tsunade pudiera sentarse, Nayuki ya le había servido el té. Gracias. Tsunade se sentó y le dio las gracias, luego tomó un sorbo. Hermano, ¿no me sirves un trago? Kawafen se sentó más tarde y se dio vuelta para hablar con Sakumo. Sakumo bebió su propio té y lo miró. El desdén es claramente visible en tus ojos. Estás a punto de perder los estribos. ¿Esperas que te sirva té? Es posible que los hermanos realmente tengan telepatía, Chuanfen sonrió y sirvió el té. Vayamos juntos al sitio de construcción por la tarde. Chuanfen terminó su té y habló. Sakumo obviamente no quería hablar con él ahora, asintió sin siquiera decir HMM. Bueno. Este es el lugar de Tsunade. ¿Quieres traer un Mastín fantasma? Nayuki no sabía qué tipo de escena encontraría, así que preguntó en voz alta. Tómalo, tiene buen olfato. Mientras hablaba, Chuanfen arrastró al enorme Mastín fantasma detrás de Nashue. Wanwan, probablemente gritando salven al perro. Nayuki se giró avergonzada y fingió que no había pasado nada. Los ojos del Mastín fantasma estaban visiblemente apagados y dejó de ladrar. Después de todo, los sentimientos se desvanecieron. A Chuanfen no le importó mucho y puso las extremidades anteriores del Mastín fantasma en su regazo. Comida loca rúa. Tsunade miró tontamente, Kawafen-kun podría frotarse hasta morir de esta manera. Les gustaría unirse. Aunque el Mastín fantasma es tan feroz, se siente muy cómodo a tocarlo. Kawafen extendió la invitación, pero Tsunade hizo un gesto con la mano para negarse. Aún no se había calmado de lo terrible que acababa de pensar. El Mastín fantasma era como un cuerpo que había perdido su alma, yaciendo en el regazo de Chuanfen sin ninguna reacción. Después de Rua por un tiempo, Chuanfen lo encontró aburrido y arrojó al Mastín fantasma a un lado. Sea verdaderamente despiadado. En ese momento, el Mastín fantasma ya no quería esperar a que su dueño le diera de comer. Miró a Naixue y se fue solo. El lomo del perro estaba desolado. Después de todo, Naixue se sintió incómodo y se fue a consolar al Mastín fantasma. Los tres restantes se quedaron sin palabras durante mucho tiempo y la atmósfera se volvió incómoda por un tiempo. Durante la hora de comer, Naixue apareció con el Mastín fantasma y les pidió a los tres que comieran. Las emociones de Oni Mastiff se han consolado en este momento, Nayuki es de hecho un miembro de la familia Inuzuka. Cuando llegamos al restaurante, teníamos cosas importantes que hacer por la tarde y nadie bebía. Después de comer, Tsunade se fue y fue nuevamente a la empresa constructora. Kadekala también se puso ropa de Hounin, Sakumo se puso su espada corta y Nayuki tomó al Mastín fantasma, listo para ir y esperar a que Tsunade regresara. Tsunade llegó a la empresa constructora y se había reunido un equipo de construcción de diez personas. El hombre moreno de la mañana abrió el camino. Era un chunen que dominaba el escape terrestre. Tsunade-sama está aquí, vámonos. Hizo un gesto con la mano y se preparó para ir al sitio de construcción bajo el liderazgo de Tsunade. Inesperadamente, Tsunade sacó el documento de aprobación del terreno y se lo entregó. Puedes ir a esta dirección. Todavía tengo algo que hacer. Decidiré si realizo el estudio o si comienzo la construcción. Y no trates de engañarme. Para evitar que estas personas no fueran porque ella no fue, Tsunade hizo una última amenaza en voz baja y con ojos eléctricos. No te preocupes, los villanos no tienen tanto coraje. El hombre moreno le devolvió el documento de aprobación a Tsunade temblando. No había ningún lugar en Konoha Villaje que no reconociera. Vamos. Tsunade observó al equipo de construcción irse antes de regresar a la casa de ataque. Al regresar al salón de la familia ataque, descubrieron que los tres estaban listos. Luego salimos juntos a las inmediaciones de la obra. Cuando llegué al sitio de construcción, descubrí que el equipo de construcción comenzó a inspeccionar el borde del terreno y sacó papel y bolígrafo para escribir y dibujar. Parece muy profesional. Cuatro personas y un perro estaban escondidos en dos árboles cercanos. Oculta las fluctuaciones del aura y los chakras, lo que hace que sea difícil de detectar a menos que tengas un ninja perceptivo muy poderoso. Me pregunto si Danzo hará algún movimiento. Tsunade preguntó en voz alta. No lo sé, es hora de tener paciencia. Por eso te dejé contratarme por unos días más. Chuanfen tampoco lo sabía, así que solo podía esperar. Sakumo, un maníaco de las tareas, se siente extremadamente cómodo ahora y disfruta de este sentimiento. Nayuki también estaba en alerta, los mastines fantasmas tenían ojos serios y sus narices movían de vez en cuando. Línea de separación. El tiempo se remonta a cuando el equipo de construcción llegó al sitio de construcción. Tan pronto como el equipo ingresó al sitio de construcción, fueron descubiertos por los ninjas Uchiha estacionados en un lugar secreto. Entonces alguien regresó inmediatamente para informar la noticia. La sala de reuniones de la tribu Uchiha. El líder del clan Uchiha estaba sentado con las piernas cruzadas en el centro, su rostro tranquilo, ni triste ni feliz. Fugaku se arrodilló a su lado derecho y no había ninguna otra figura en la habitación. Para este sobrino no escatimó esfuerzos para guiarlo a su lado. La persona arrodillada frente a él era el ninja que había regresado para informar. Jefe, un equipo de construcción ha entrado en el lugar del hospital y actualmente está realizando trabajos de inspección. ¿Te acompaña algún miembro de la tribu de las mil manos? El líder del clan pidió información importante y precisa. El líder es un ninja. Siento fluctuaciones de chakra en su cuerpo, pero parece que es solo un trabajador de la construcción que sabe cómo escapar. El ninja Uchiha dijo sinceramente la información que vio del equipo de construcción. En ese caso, continúa observando y no lo expongas todavía. No actúes precipitadamente. Ve y envía la noticia a la raíz. El líder del clan le hizo un gesto al ninja para que regresara y el miserable volvió a hacer recados. ¿Qué haremos ahora? Fugaku se sorprendió por la pregunta de su tío. Vio su intención de hacer el examen y supo que eso también era entrenar. Se sostuvo la cabeza con la mano derecha y pensó por un momento antes de decidir qué decir. Esperaremos hasta que Danzo haga un movimiento primero o aparezca alguien del clan Senju. Yo, Uchiha, nunca intervendré de inmediato. Que la raíz sea el primer pájaro en explorar la realidad. Después de que Fugaku terminó de hablar, miró la expresión de su tío. Vi una sonrisa indetectable en la comisura de la boca del líder del clan. Eso está bien, pero todavía hay algunas imperfecciones. Duanzo quiere esperar una oportunidad, así que ¿por qué no darle esta oportunidad? El viejo zorro sigue siendo superior y sus compañeros son solo herramientas que se pueden utilizar. ¿Qué quieres decir? La sorpresa cruzó por el rostro de Fugaku, todavía no tenía el corazón oscuro. Espera las noticias y luego haz planes. Después de que el líder del clan terminó de hablar, se levantó y se fue, dejando a Fugaku todavía pensando. Los ninjas Uchiha pasaron la noticia al punto de conexión raíz y regresaron al sitio de construcción para continuar monitoreando. Debo decir que el Uchiha actual es bastante cohesivo. Ninguna generación más joven fue corrompida por la tercera generación, y a nadie se le inculcó la voluntad del fuego. Es una lástima que la fuerza que tiene ahora sea mucho menos frecuente que la de los genios que lo fueron después. Incluso Uchiha Fugaku seguía siendo solo un Hounin de San Magatama. Danzo no organizó ninguna acción después de recibir la noticia de Uchiha. Sentado en el asiento principal con rostro sombrío, le ordenó al ninja raíz que estaba arrodillado frente a él. Esté atento a los movimientos de Uchiha. Está en el hospital del clan Senju. Solo estará más ansioso que yo. Informe inmediatamente si hay alguna anomalía. Sí, señor Danzo. Los dos ninjas raíz tomaron la orden y se fueron rápidamente. Danzo es digno de ser un líder en la oscuridad y de ver claramente los corazones de las personas. Uchiha miró el sitio de construcción y miró a Uchiha. Ahora las fuerzas involucradas en la construcción de hospitales se han convertido en tres pilares. Capítulo 25 ¿Cuál es tu sueño? Chuan Feng, cuatro personas y un perro esperaron en el árbol hasta que el equipo de construcción salió del trabajo, pero no vieron a una sola persona. Parece que no planean tomar medidas hoy. Vuelve mañana. Chuan Feng se puso de pie sobre la rama delgada mientras hablaba y no había señales de caer. ¿Qué pasa si nunca toman medidas? Tsunade expresó la duda en su corazón y miró directamente a la alta figura de Kawafen con un par de hermosos ojos. Sakumo y Nayuki permanecieron en silencio, esperando en silencio la respuesta de Kaede. Solo el mastín fantasma miró a su alrededor sin ningún interés. Chuan Feng fue tan condescendiente que sus ojos casi quedaron atrapados en el barranco y no pudo sacarlos. Al escuchar la pregunta de Tsunade, se calmó y habló. Ahora todo son pruebas. Está limitado a tres días, si no hay más movimiento. Habitualmente intenta seducir a la gente. Eso es suficiente para ti. Si no me lo dices, te patearé. Sakumo obviamente está harto de este pretencioso hermano menor, y el irritable comillo blanco está en la línea. Tos-tos. Tsunade fingió toser para ocultar su sonrisa. Yo digo. Dejemos que el equipo de construcción comience a trabajar al cuarto día. Es solo que esto inevitablemente causará víctimas civiles. Espero que podamos atraer a este viejo zorro en estos tres días. Kawafen suspiró mientras hablaba. Después de todo, en el mundo de los ninjas, los civiles son los más vulnerables. No hay nada que puedas hacer al respecto, simplemente haz lo mejor que puedas cuando llegue el momento. Tsunade no es virgen. Ella es muy consciente de la crueldad del mundo ninja, por lo que solo puede hacer todo lo posible para ver si puede salvar a las víctimas civiles cuando llegue el momento. Después de escuchar el discurso de su hermano menor, Sakumo saltó generosamente y desapareció gradualmente, seguido de cerca por Nayuki y Ghost Mastiff. Tsunade-chan, regresemos y cenemos. De acuerdo. Los dos caminaron uno al lado del otro hacia la casa de ataque. Tsunade-chan, ¿cuál es tu sueño? Tsunade-chan estaba aburrido y se le ocurrió una cita famosa. Ah, yo. Tsunade no reaccionó por un momento. ¿Es un sueño? ¿Cuentan los gemelos? El hombre es como Tsunade-chan y la mujer es como ella misma. Mientras pensaba en ello, mi cara comenzó a ponerse roja nuevamente. Si no fuera por ti, ¿habría alguien más? Tsunade-chan miró a su alrededor y extendió las manos. No tengo ningún sueño, así que está bien. Tsunade de repente habló con timidez y Kawarfen todavía se sentía un poco incómodo con eso. Creo que hay que tener un sueño elevado. Kawarfen se preguntó si Tsunade con una túnica ocaje se divertiría de manera especial. ¿Qué sueño? Tsunade hizo lo mismo y preguntó. Tú eres el destinado a convertirte en ocaje. El pueblo que ha heredado la primera y segunda generación, solo tú puedes proteger su arduo trabajo. Creo que Mito-sama también está dispuesto a verlo. Kawarfen dijo seriamente y de repente, tres montañas hicieron que Tsunade se desmayara. ¿Es así, voy a ser ocaje? El tono de Tsunade todavía era un poco dudoso, ¿ella misma? ¿Naruto? ¿Es Konoha suficiente para que yo pierda? Si eres tú. Creo que tu marido y tus hijos estarán orgullosos de ti en el futuro. ¿Qué piensas, Tsunade-chan? Kade usó el método Pua en Tsunade y casi quema su Pú. Creo. Puedo, haré lo mejor que pueda. La sangre de Tsunade estaba completamente encendida y los gemelos estarían orgullosos de ser la madre del ocaje. El marido también estará orgulloso de sí mismo, y en un abrir y cerrar de ojos ha considerado convertirse en ocaje como su mayor sueño. Entonces, ¿dónde está tu sueño, Tsun-fen-kun? Mi sueño es estar orgulloso de ti. Kawarfen miró a los ojos de Tsunade con un tono suave, y el amor en sus ojos estaba a punto de extenderse. Estamos llegando allí. Tsunade se sintió avergonzada de que la miraran, su rostro se sonrojó de vergüenza y aterrizó primero en el suelo, no lejos de la casa de ataque. Todo fue demasiado y Tsun-fen no lo atacó verbalmente. Siguió a Tsunade lentamente y miró a la figura regordeta frente a él con una sonrisa. Entra a la casa y ve al restaurante. Sakumo y Nayuki ya estaban sentados y el mastín fantasma estaba comiendo carne. Al ver entrar a Tsun-fen, arrastró su plato de arroz y desapareció dentro del restaurante. El perro y Tsun-fen no comparten la misma casa. Hizo arreglos para que Tsunade se sentara a su lado y comenzó la cena. Después de tres tazas de salsa de soja, todos empezaron a hablar. El ambiente empezó a calentarse. Hermano Sakumo, ¿crees que puedo ser ocaje? Obviamente, Tsunade ahora está muy interesada en convertirse en ocaje y quiere ver qué piensan los demás de ella mientras bebe. Tostos. Sakumo no sabía cómo podía tener una idea tan ridícula. ¿Konoa es suficiente para que pierdas? ¿No es Orochimaru mejor que tú? Bebe mucho, bebe mucho. Eres un descendiente directo del clan Senju, por lo que tus calificaciones para ser ocaje son incuestionables. Sakumo organizó su discurso y no dijo nada acerca de que Tsunade lo había engañado de manera inapropiada. Creo que está bien, Tsunade, puedes ser la primera mujer ocaje en Konoha. Estableciendo el estándar para nosotras las ninjas. Nayuki también es una heroína entre las chicas. Mientras hablaba, ella y Tsunade tomaron una copa juntas. No te preocupes, somos tu mayor apoyo. Solo date prisa, yo te cuidaré desde atrás. Al ver que su púa era muy efectiva, Chuanfen adoptó una política de ternura y adoptó un enfoque doble. Si Tsunade fuera una persona moderna, una frase sería. Está todo en el vino. La mandíbula de Sakumo casi se cae cuando escuchó lo que dijo Chuanfen. Hermano, ¿hablas en serio? ¿Gastar tanto dinero persiguiendo a tu esposa? En tal comparación, perseguir a Nayshu en aquel entonces era simplemente demasiado lamentable. Tsunade no tenía a nadie más en sus ojos en este momento y sostuvo la mano de Kawafen en su regazo. Haré que estés orgulloso de mí. Después de decir eso, llenó el cuenco para Chuanfen y tomó uno primero. La atmósfera se ha intensificado hasta este punto y Chuanfen no puede evitar beber. Levantó la cabeza y la mató de un bocado. Sosteniendo la mano de Tsunade con su revés, sus corazones parecían estar más cerca. ¿Cuáles son tus planes? Sakumo no podía soportar ver a Tsunade siendo engañado por su hermano menor, que parecía una copia al carbón de sí mismo. Después de todo, como hermano mayor, es la primera víctima de Pua. Ahora, mientras Chuanfen se atreva a darle sangre de pollo, se atreverá a salpicarlo con sangre de pollo. Y, el elevado sueño que acaba de confirmarse, la mente de Tsunade ahora está llena de sangre de pollo y no hay pasos. Al ver que algo andaba mal, Chuanfen miró a su hermano mayor y dijo, ¿Quieres que me eliminen? Luego dijo, ya te he hecho un plan. Los ojos confundidos de Tsunade parecieron tener apoyo y se volvieron más brillantes. Primero, has rescatado a muchos ninjas y tienes una base masiva. En segundo lugar, una vez que se construya el hospital, podremos centrarnos en cuidar a los civiles y aumentar nuestra reputación. En tercer lugar, la guerra está a punto de comenzar y necesitamos construir nuestra reputación. Cuarto, mata a Salutobi y te ayuda a subir al escenario. Por supuesto, este cuarto Chuanfen simplemente lo pensó y no lo dijo en voz alta. Después de completar los primeros tres puntos, la posición del cuarto ocaje básicamente desapareció. Chuanfen-kun, te escucho. Tsunade escuchó estos puntos de forma clara y lógica, y aprobó plenamente el plan artificial del ocaje de Kaede. Sakumo ha comenzado a preguntarse si mi hermano alguna vez quiso ser ocaje. Como quería perseguir a su esposa, abandonó su plan original. Al ver la mirada amorosa en los ojos de Kawafen cuando miró a Tsunade, se volvió cada vez más seguro de su sospecha. Eso es todo, nada puede escapar a mis ojos, Sakumo ataque. Satisfecho, bebió un trago, su expresión orgullosa no pudo ocultarse en absoluto. Capítulo 26 Con pensamientos diferentes, se terminaron dos jarras de vino con sabor a maotai. Nayuki bebía menos y podía moverse sola. Tanto Kawafen como Tsunade fueron llevados de regreso a sus habitaciones por sirvientes, una persona por habitación. El peso de Sakumo estaba básicamente sobre Nayuki, y los dos regresaron tambaleándose a la habitación. Sakumo se acercó a su esposa y le susurró algo misteriosamente. Descubrí un secreto. Kawafen quiere ser ocaje. Ahora dáselo a Tsunade. Después de decir esto, todavía quería esperar la expresión de sorpresa de Nayuki. Inesperadamente, no se dio cuenta de que su cuñado tenía esa intención en absoluto y pensó que era más creíble cuando dijo que el apoyabrazos estaba arriba. ¿Alguna vez has visto a Naruto a quien le gustan los perros Rua? Nayuki ignoró las locas palabras de su marido. Apóyalo y continúa hacia la habitación. Me temo que no podré crear humanos esta noche. Esto puede afectar el coeficiente intelectual del niño. Después de una noche de silencio, volvió a amanecer. Tsunade se despertó en la habitación de invitados y miró los muebles circundantes. Esta no era su habitación. Reaccionó instantáneamente y volvió a mirar la cama. Afortunadamente estaba solo. La ropa estaba limpia y ordenada, y no hubo accidentes ni sorpresas. Después de levantarse, salió y se encontró con Chuang Fen, que se secaba el pelo con una toalla. Vi que estaba sin camisa, sus abdominales marcados eran muy llamativos y su cabello corto plateado estaba mojado. También tengo una agradable fragancia de baño. Buenos días, Kawar Fen Kun. Buenos días, solo iba a comprobar si estabas despierto. Ve y lávate. Mi cuñada te ha preparado ropa. Chuang Fen se quitó la toalla de la cabeza y la sacudió. Tsunade pasó con la cabeza gacha, olvidándose de preguntar dónde estaba el baño. Sigue recto y gira a la derecha y encontrarás el baño. Chuang Fen le recordó desde atrás. Es bueno. Tsunade había desaparecido ante sus ojos, dejando solo la palabra bueno resonando en sus oídos. Después de que Tsunade terminó de lavarse, llegó al restaurante desde el baño con un Cheong Sam morado. Los ojos de Chuang Fen se abrieron como platos. No esperaba que su cuñada preparara ropa tan bonita. El Cheong Sam hizo que la figura de Tsunade fuera más encantadora y su plenitud era aún más llamativa. Tsunade miró a Kawar Fen con los ojos en blanco y se sentó a su lado. No es apropiado usar esto en el sitio de construcción. Tsunade tomó un sorbo de avena. Parecía atractivo, pero no era apto para acechar. Aún tengo el uniforme de combate, dejaré que Tsunade lo cambie más tarde. Nayuki habló a tiempo, ahorrándole a Tsunade el tiempo de ir a casa y cambiarse de ropa. Durante el desayuno, Chuang Fen básicamente no apartó los ojos de Tsunade. Al final, Tsunade, a quien estaban mirando, rápidamente terminó de comer y llevó a Nayuki a cambiarse de ropa. Eres demasiado joven, estás dañando el estilo de mi familia Ataque. ¿Qué? Sakumo, que era como un viejo monje entrando en Samadhi, comenzó a reprender. ¿Este hermano inútil nunca ha visto a una mujer? ¿Qué sabes? Esa es Tsunade usando un Cheong San. Chuang Fen estaba masticando palitos de masa frita, pero no tenía nada en común con este anciano. Después del desayuno, las cuatro personas y el perro de ayer se acercaron a dos grandes árboles adyacentes para vigilarlos. El equipo de construcción ha llegado, ya sea por responsabilidad o por intimidación de Tsunade. Después de mirar durante unas dos horas, finalmente hubo movimiento. Alguien se ha ido. Nayuki y Chuang Fen hablaron al mismo tiempo, uno confiando en sí mismo y el otro en Gouzi. En ese momento, no había nadie a la vista, y ni Tsunade ni Sakumo decidieron no creerlo. Se quedó mirando al equipo de construcción en el sitio de construcción. Pronto apareció en escena un equipo de tres personas y comenzó a negociar con el equipo de construcción. Es de Uchiha. Tsunade vio los emblemas del clan en los hombros de varios ninjas. Como era de esperar, Uchiha también intervino. No había sorpresa en el rostro de Chuang Fen. Ya lo había pensado cuando vio el documento de aprobación. Varias personas continuaron mirando, pero no pudieron ver a nadie ni escuchar ningún sonido. Después de que el equipo Uchiha de tres personas se acercó, el hombre oscuro, el único ninja del equipo de construcción, salió a negociar. ¿Qué están haciendo los tres señores Uchiha? ¿Qué estás haciendo aquí? Este ninja líder parece arrogante. ¿Se puede considerar ninja a un ninja que solo puede realizar trabajos de construcción? Tsunade-sama nos contrató para inspeccionar el terreno aquí y pronto comenzaremos a construir un hospital. El hombre moreno dijo la verdad, no podía permitirse el lujo de ofender al clan Uchiha. Ya veo. Este lugar está muy cerca de las fuerzas de seguridad de mi clan Uchiha. Si veo algún movimiento, vendré a investigar. Tú ocúpate de tus asuntos, nosotros nos iremos primero. El líder hizo un gesto con la mano y los tres se marcharon. El hombre oscuro ahora está confundido. ¿Es tan anticlimático? Cuando no pude entenderlo, dejé de pensar en ello y volví a continuar la investigación. Uchiha, ¿qué significa esto? Chuan Feng estaba un poco confundido y frunció el ceño. Las cosas se estaban yendo de las manos. Este lugar está muy cerca de las fuerzas de seguridad, por lo que es normal que la gente Uchiha venga y pregunte. La limitada capacidad cerebral de Sakumo obviamente no pensó que esto fuera algo inusual. Naishue no dijo nada. También sentía que el asunto no era tan simple, pero no podía decir dónde estaba el problema. ¿Qué haremos ahora? Tsunade preguntó en voz alta, Kawarfen seguía siendo la columna vertebral. Ustedes quédense aquí, yo iré a echar un vistazo. Chuan Feng decidió investigar por su cuenta, dejó la técnica del dios del trueno volador en las ramas y se fue instantáneamente. Sigue en silencio a los tres Uchiha. Caminaban en dirección a la tribu y, de repente, Chuan Feng sintió a alguien frente a ellos y este chakra tenía un sabor familiar. Deténgase y observe cómo se desarrollan los acontecimientos. Estos tres Uchiha eran sólo Chunin en términos de fuerza, por lo que no se dieron cuenta en absoluto. Caminó hacia su clan. Al pasar bajo un gran árbol, se asustó por el enorme sonido del viento del shuriken sellador de demonios que caía del cielo. ¿Oms? Los tres se retiraron al mismo tiempo, con expresiones cautelosas en sus rostros, sosteniendo Kuna y en sus manos y comenzaron a alertar a sus alrededores. Aunque Uchiha es arrogante y arrogante, su calidad de soldado individual sigue siendo muy alta. Uchiha no es más que eso. ¿También quieres tocar el hospital de mi clan Senju? Tan pronto como las palabras cayeron, un hombre con una túnica negra y una capucha apareció frente a ellos, su rostro invisible. Chuan Feng estaba confundido en este momento, ¿de dónde vino este miembro de la tribu de las Mil Manos? No hicimos nada, sólo hicimos consultas normales. El líder Uchiha se defendió, diciendo que la persona frente a él no era alguien a quien pudieran igualar. Te daré una lección, mantente alejado del sitio del hospital. El hombre de la túnica negra no quería decir tonterías, así que se agachó y empezó a pelear con los tres. Chuan Feng se dio cuenta de que este no era un maestro de habilidades individuales y que había muchas fallas en sus movimientos. Pero todavía no era algo a lo que estos tres Uchiha pudieran resistir. Después de un rato, los tres ninjas yacían en el suelo, cada uno con heridas. Los más graves fueron sólo unos pocos golpes de cuna y en lugares no deseados. Vuelve y dile al líder de tu clan que yo, el clan de las Mil Manos, no soy algo que puedas tocar si quieres. Después de decir eso, el hombre de la túnica negra se fue rápidamente en la dirección opuesta. Chuan Feng ahora estaba más interesado en este hombre vestido de negro que decía ser del clan de las Mil Manos. Entonces él también ocultó su aliento y lo siguió. El hombre de túnica negra caminó en un gran círculo en el bosque, entró en el clan Uchiha y desapareció. Chuan Feng no entró en detalles y las cosas parecían volverse cada vez más complicadas e interesantes. Después de quedarse quieto y pensar por un momento, activó al dios del trueno volador y regresó con Tsunade. Capítulo 27 Alguien apareció junto a Len Budin y Tsunade lo golpeó inconscientemente. Soy yo. Chuan Feng habló rápidamente y dio un paso atrás para llegar a otra rama. Ah, lo siento. No reaccioné. Tsunade retrajo su puño y bajó la cabeza, sintiéndose un poco perdida. No está vencido, así que no te preocupes por él. Sakumo no tomó esto en serio. Bueno, ¿encontraste algo? Nayuki ignoró esta pequeña farsa y preguntó. Es interesante que Uchiha y Danzo estén trabajando juntos. Chuan Feng contó un hecho que nadie podía creer. ¿Cómo es posible? Con la actitud de Danzo hacia Uchiha, ¿cómo puede cooperar? Tsunade fue la primera en hablar. Ella conocía la aversión de Danzo hacia Uchiha. Acabo de ver a la gente Uchiha atacando al equipo de tres personas hace un momento. Aparte de Danzo, ¿a quién más se le puede mostrar esta obra? Kawafen ha determinado a quién pertenece el chakra familiar, es el ninja Uchiha a quien pateó internamente en el callejón la última vez. Uchiha realmente se atreve a conspirar con Tijer. Tsunade todavía lo encontraba increíble. Subestimaste el odio de Uchiha hacia Senju. Kawafen reveló un hecho que Tsunade aún no había reconocido. Ella pensó que los rencores podrían desaparecer con la disolución del clan Senju. Es sólo que las enemistades se pueden eliminar muy fácilmente. Sakumo y Nayuki escucharon en silencio, frunciendo el ceño de vez en cuando, e incluso el mastín fantasma yacía tranquilamente en el árbol sin hacer ningún sonido. Si Uchiha y Danzo cooperan, ¿se podrá construir el hospital? Después de todo, este lugar está demasiado cerca de las fuerzas de seguridad. Tsunade sintió que las cosas se estaban poniendo cada vez más problemáticas. Si lo hubiera sabido mejor, habría elegido un lugar más pequeño en lugar de aquí. Sólo espera y verás qué pasa. Creo que sucederá algo interesante. Danzo y el viejo zorro Uchiha nunca trabajarán juntos tan estrechamente. Kawafen vio el buen espectáculo y ya sabía que Uchiha debía tener otros planes. Entonces seguimos mirando. Preguntó Tsunade tentativamente. Puedes dar un paseo conmigo si quieres. Creo que mi hermano mayor y mi cuñada pueden vigilarlos aquí. Kawafen miró a Tsunade y las comisuras de su boca se levantaron ligeramente. Sakumo giró la cabeza y dejó de mirarlo, lo que afectó su estado de ánimo. Nayuki observó la reacción de Tsunade con gran interés. Habrá oportunidades en el futuro. Después de terminar de hablar, Tsunade se sonrojó e ignoró a Kawafen, fingiendo mirar el sitio de construcción. Kawafen no se desanimó y volvió a ponerse en cuclillas junto a Tsunade. ¿Entonces puedo abrazarte de ahora en adelante? Tsunade movió su cuerpo con calma, este tipo es tan molesto. Hablemos de eso más tarde. Su bello rostro parecía como si estuviera borracho. Entonces no puedes echarme sobre tu hombro de ahora en adelante. Lo hice inconscientemente y ni siquiera saludaste. Desesperada, Tsunade se defendió. ¿Entonces quieres decir, simplemente saludar y ya está bien? Mientras decía eso, se acercó y dijo. Lo principal es la desvergüenza, solo abrazos y abrazos. Yo no dije eso. Tsunade nunca había visto a una persona tan desvergonzada. A Jiraiya simplemente lo estaban golpeando por ser una perra. La cara de este tipo era más gruesa que la muralla de la ciudad. Naishue se rió entre dientes. Mi cuñado nunca antes había visto a nadie a quien hubiera perseguido. Realmente no sé dónde aprendió esto. Sakumo es el único que está llevando a cabo seriamente la tarea de rastrear. Es digno de ser uno de los ninjas con mayor grado de realización de tareas. Su profesionalismo y profesionalismo son incomparables con Kabafen. Línea de separación. El hombre de túnica negra entró en el clan Uchiha, cruzó el puesto de centinela y llegó a la casa del líder del clan. En la habitación tranquila. El líder del clan ya está sentado aquí tomándote. Tío, ya está. Pero, ¿se dejará engañar a Danzo? Quitándose su túnica negra, el hombre se reveló como Uchiha Fugaku. Es solo que no puede dejarse engañar. ¿Qué pasa si su gente también resulta herida? El líder del clan ya tenía un plan completo en mente, y Danzo, el líder del clan, actuó de manera apropiada e inapropiada. Espere hasta que esas tres personas regresen e informen a la raíz a tiempo. Además, recuerda curar tus heridas y no dejar consecuencias. Después de que el patriarca terminó de hablar, volvió a tomar té. La sensación de elaborar estrategias lo hizo sentir eufírico. Todos son miembros del clan y mi sobrino no hizo nada grave. Fugaku todavía no está tan desesperado como para querer que todos los miembros de su clan mueran juntos, y es obvio que está perdonando a los miembros de su propio clan. De lo contrario, Chuan Feng no estaría tan interesado en él. Ve y vigílalo y avísame si pasa algo. Fugaku renunció y fue al escondite del clan para esperar a que regresaran los tres desafortunados hombres. Después de una hora completa, las tres personas entraron tambaleándose en el área del clan, apoyándose mutuamente. Fugaku corrió primero, sus habilidades de actuación estaban en juego. ¿Qué te pasa? ¿Quién se atreve a tocar a mi pueblo Uchiha? El líder ninja respondió. Nos ordenaron preguntar a los trabajadores de la construcción, pero cuando regresamos fuimos atacados por el clan Senju. No es de extrañar que pueda ser el líder porque se pone oro a sí mismo. El rostro de Fugaku se oscureció. ¿Es digno de un ataque furtivo contra ustedes? Soportando su infelicidad, llegó a algunas personas para tratar las heridas. Tampoco se olvidó de convocar a los ninjas dentro del clan y enviar personas a las raíces para entregar el mensaje. Ha ocurrido un conflicto y se necesita apoyo urgentemente. Durante un tiempo, Uchiha, cuya historia interna la mayoría de la gente no conocía, comenzó a sentirse incómodo, y todo esto fue visto desde la raíz. El anciano del clan Uchiha tenía un plan minucioso y Danzo dio todos los pasos que esperaba. Cuando el ninja Uchiha vino a informar la noticia, Danzo ya se había enterado de que Uchiha había peleado con el clan Senju. Ahora, como colaborador, no podía simplemente sentarse y mirar. Escuchando al hombre arrodillado frente a él y aún informando las noticias del ninja Uchiha. Danzo agitó su mano con impaciencia para interrumpir. Envió dos equipos para ayudar al Uchiha. Mientras el equipo de construcción no pueda trabajar, no hay necesidad de trabajar duro. Danzo emitió la misión, y el ninja raíz ordenó a los hombres y fue hacia Uchiha. Después de que sus hombres se fueron, Danzo sintió vagamente que algo era un poco extraño, pero no esperaba que el líder del clan Uchiha estuviera dispuesto a tomar medidas contra los miembros de su clan. Frotándose la cicatriz de la barbilla, poco a poco se sumió en profundos pensamientos. El ninja raíz no entró en el clan Uchiha, así que alguien vino a ayudarlo. Vi a un ninja con el emblema del clan Uchiha en su hombro viniendo a negociar con Neve y su grupo. El líder del clan ha dado una orden. No es necesario que actúes por el momento, solo espera y verás. Ven conmigo. Si no eres derrotado cuando llegue el momento, espero que puedas ayudarme. Cuando el ninja raíz escuchó que había algo tan bueno, coincidió con lo que dijo Danzo-sama sobre esperar una oportunidad. Acordando sin dudarlo, un grupo de seis personas siguió a Uchiha hasta un lugar cerca del sitio de construcción para observar. Al mismo tiempo, Fugaku todavía estaba tomándote con el líder del clan en la habitación tranquila. Ya partimos, Fugaku, ¿estás seguro? El líder del clan todavía está un poco preocupado. Después de todo, Fugaku no es enemigo de Kaede Ataque y ahora no confía en su fuerza. Tío, si no me crees, tienes que creer lo que vemos. Los tres ojos Magatama de Fugaku aparecieron de repente. Sí, Ataque Kawa Kaede tiene algunos más. No tienes que ocultar nada, solo informa si tienes a alguien con vida. Los ojos del líder del clan eran feroces y no tenía ninguna buena impresión de Danzo. La taza de té cayó sobre la mesa. Auge. Capítulo 28 Llevando a Tsunade a visitar a Uchiha Nadie apareció hasta que el equipo de construcción se fue al mediodía. Chuanfeng y su grupo también evacuaron inmediatamente y regresaron a sus posiciones originales después de comer. ¿Qué tipo de medicina se vende en esta calabaza de Uchiha? Tsunade ha estado pensando en el guión que dirigió y actuó Uchiha, pero no se le ocurrió ninguna respuesta. No pienses demasiado, te llevaré a descubrirlo esta noche. La mirada confiada de Kawafen hizo que Tsunade se sintiera cómoda, pero no sabía que el artista era valiente y que la noche podría no ser lo que esperaba. En ese momento, la ubicación del ninja raíz era un desastre. Solo uno de los seis ninjas raíz seguía luchando y resultó gravemente herido. Los otros cinco yacían en el suelo sin respirar. Tú, el clan de las mil manos, actúas así. ¿No tienes miedo de que lo informe delante de la tercera generación? El ninja raíz también trató de amenazar con palabras al hombre de la túnica negra frente a él. Nuestra tierra también fue aprobada por tres generaciones. ¿Cuál es el motivo de tus astutas raíces? Además, si no puedes regresar, ¿quién sabrá a quién maté? Mientras hablaba, el hombre de la túnica negra estaba a punto de acercarse y asestar un golpe fatal. El sonido de una gran cantidad de manos llegó gradualmente desde la distancia, y el rostro detrás de la máscara de ninja raíz estaba feliz. Estoy salvada. Maldición. Poseído por el actor Fugaku Uchiha, maldijo en secreto y se fue sin dudarlo. El ninja raíz que sobrevivió al desastre nunca pensó que este miembro del clan Senju tuviera tiempo de matarlo antes de irse. Cuando Fugaku se fue, llegó un Hounen Uchiha con docenas de personas. Vi el cadáver tirado en el suelo y a la última persona que aún tenía energía. Vine cuando escuché el ruido aquí. Iba al sitio de construcción. ¿Con quién te viste? Las palabras de este Hounen estaban llenas de defectos y estaba demasiado asioso por explicar. Afortunadamente, este sobreviviente no tuvo tiempo para pensar en ese momento. Conocí a un miembro del clan de las Mil Manos. Es realmente odioso. Te enviaré de regreso. El Hounen Uchiha abrazó al ninja raíz y se fue sin preocuparse por la sangre, y los miembros restantes del clan Uchiha también se dispersaron. No tenía intención de ir al sitio de construcción, era simplemente un gran espectáculo. Después de que el ninja raíz fue enviado al campamento base, el Hounen Uchiha se fue con una sonrisa. ¿Qué Danzo, qué raíces, no son todos juguetes en las manos de mi Uchiha? Danzo hizo arreglos para que ninjas médicos lo ayudaran a aferrarse a su vida, con expresión llena de ira. Salieron seis personas y solo volvió una. ¿Le resulta fácil formar a estas personas? ¿Qué pasó? No había ocultación de la ira en su voz. Conocí al clan Senju y fui el único que quedó para ser salvado por el Uchiha que llegó a tiempo. Los hombres de las Mil Manos fueron asustados por el gran grupo de tropas. Uchiha te invita a interrogar juntos al equipo de construcción mañana. Los miembros del clan Uchiha resultaron heridos primero y cinco de los miembros de mi base murieron. Incluso si este asunto se lleva ante la tercera generación, podremos manejarlo. El ninja Raíz soportó el dolor y contó todo lo que había encontrado y lo que dijo el Hounin que lo envió de regreso. Ni siquiera la familia del profesor puede intimidarme así. Danzo no tenía dudas sobre él en este momento y había entrado por completo en el tablero de ajedrez del líder del clan Uchiha. Me temo que le resultará difícil estar solo cuando vaya al sitio de construcción mañana. Bájalo para que se cure. Después de todo, Danzo no mató a nadie para desahogar su ira, y ahora ha perdido a muchas personas desde la raíz. Mientras espera mañana, matará a alguien para desahogar su ira. ¿Qué pasa con el clan de las Mil Manos? Este hospital también aprovechó esta oportunidad para resolver el asunto de una sola vez. Danzo no pudo evitar pensar en Kawafen nuevamente, como si el gancho en su garganta todavía estuviera vivo en su mente. Si realmente nos encontráramos mañana, Uchiha tendría que dar un paso adelante. En este momento, Chuanfeng ya no pensó que sucedería nada hoy y su expresión era perezosa. Si Tsunade no hubiera estado a su lado, habría regresado a casa. Después de esperar finalmente hasta que el equipo de construcción saliera del trabajo, Chuanfeng se levantó y se estiró. Salir del trabajo. Después de algunos altibajos, desapareció de la vista de algunas personas. Después de la cena, Tsunade y Kawafen se sentaron uno frente al otro en el salón de artes marciales. Sakumo y Nayuki tienen sus propias cosas que hacer y no quieren molestarlos. ¿Kwanfeng-kun, a dónde me llevarás más tarde? Tsunade no pudo esperar más y Kawafen nunca le dijo el destino. Tierra del clan Uchiha. Chuanfeng tomó un sorbo de té y miró la luz de la luna, como si hablara de un tema inofensivo. ¿Qué? Tsunade se levantó sorprendida. ¿Cómo pudo Uchiha hacer tal como dijo? ¿Sabes cuántas personas hay en su clan? Obviamente Tsunade no está de acuerdo con este plan. En el clan Uchiha, si las cosas van mal, la gente morirá. Y Uchiha siempre ha sido un tema delicado entre los altos mandos de Konoha. No te preocupes, te llevé allí por mis propios motivos. El dios del trueno volador está aquí para garantizar que estemos a salvo. Kawafen tiene esta confianza, y Uchiha sin calidoscope no puede detenerlo, incluso sin el dios del trueno volador. Al ver que Kawafen estaba tan decidido, Tsunade también se calmó y su seguridad estaba garantizada, por lo que estaría bien que el clan Uchiha entrara. La luna se elevaba cada vez más alto y Tsunade sintió que el tiempo casi se había acabado. ¡Vamos! Poniendo su mano derecha sobre el hombro de Tsunade, los dos desaparecieron en un instante. Cuando Tsunade se dio cuenta nuevamente, los dos ya estaban en la rama donde estaban en cuclillas durante el día. Al mirar a Tsunade con una expresión normal, no pudo evitar sorprenderse, ¡Qué enorme cantidad de chakra! ¡Vamos, vayamos directamente allí! Tsunade pensó que Kawafen quería ocultar su figura, pero no esperaba que él la llevara al clan Uchiha abiertamente. Incluso fue detenido por un ninja. ¡Ataque Kaede y Tsunade y me están visitando al líder del clan Uchiha! ¡Me gustaría hacer un anuncio! Antes de que el ninja Uchiha pudiera hablar, Kawafen ya se había presentado. ¡Esperar! El ninja Uchiha parecía cruel y miró a Tsunade varias veces, preguntándose qué estaba haciendo su enemigo. Pero esto no es de lo que él, un pequeño, tiene que preocuparse, así que regresa a la casa del patriarca para denunciarlo. El líder del clan, que aún no había descansado, también quedó desconcertado y llamó a Fugaku. Los dos lo discutieron en la habitación silenciosa, y si no se encontraban, probablemente dañaría la reputación de Uchiha. ¡Prepara un poco de té y pídale al ninja que te informó que vaya de buscar a la gente! Kawafen y Tsunade se quedaron sin palabras en el camino. Siguiendo al ninja que abrió el camino, fue directamente a la habitación tranquila de la casa del líder del clan y se encontró con el líder del clan Uchiha y con Fugaku. ¡Oh, eres tú! Cuando Chuanfeng entró por la puerta, vio a Fugaku mirándolo y dijo con una sonrisa. H.M.P.H. tilde Uchiha Fugaku ha conocido a Tsunade-sama. Como heredero establecido de una familia adinerada, Fugaku todavía tiene algo de coraje. Un color extraño brilló en los ojos de Chuanfeng en este momento, ¿este tipo es el padre de Itachi y Sasuke? La fuerza es muy normal. Tsunade se ha reunido con el líder del clan Uchiha. Tsunade aún mantuvo la cortesía adecuada. Kawafen se sentó y sirvió el té. Uchiha era arrogante y su comportamiento en ese momento era aún más arrogante. El disgusto en los ojos del viejo zorro era visible a simple vista, pero fue reprimido. Tsunade también se sentó junto a Kaede. Me pregunto por qué ustedes dos me visitaron por la noche, Uchiha. El líder del clan habló primero, mientras Fugaku miraba a Chuanfeng, temiendo que hiciera algún movimiento peligroso. Capítulo 29 Diferenciación interna La mano de Chuanfeng limpió el fondo de la mesa, lo cual fue muy natural. Escuché que estás cooperando con Danzo. Una frase llevó la atmósfera a un punto de congelación. ¿Qué quiere decir con esto? El rostro del líder del clan estaba tan frío como el hielo en este momento, pensando que Chuanfeng estaba aquí para buscar venganza. Danzo es ambicioso y nunca ha tenido una buena impresión de Uchiha. Las acciones del líder del clan pueden equivaler a conspirar con un tigre. Chuanfeng parecía como de costumbre y tomó un sorbo de té. Yo, Uchiha, no tengo nada que ver con Danzo. Su excelencia, no diga tonterías aquí. ¿Es esto de lo único que viniste a hablar? Entonces tengo que despedir a los invitados. Mientras el líder del clan decía esto, agitó su mano para indicarle a Fugaku que despidiera a los invitados. Chuanfeng vio a Fugaku levantarse y luego se rió entre dientes. Realmente serás un buen líder de clan en el futuro, incluso si le haces esto a los miembros de tu propio clan. Fugaku bajó las manos levantadas, solo para darse cuenta de que todo lo que hizo fue presenciado por Chuanfeng. ¿Cuándo tomé medidas contra mi tribu? Si continúas diciendo tonterías, no me culpes por ser grosero. Fugaku se negó a admitirlo y se enojó de vergüenza. La ciudad no es suficiente, todavía hay que practicar. Después de terminar de hablar, Chuanfeng dejó de mirar a Fugaku y se volvió para mirar al líder del clan. Danzo no quería que abrieran mi hospital porque casi lo mató. ¿Para qué estás haciendo Uchiha? Preguntó Kauwafeng con complicidad, pero no sabía que sus palabras habían sorprendido al líder del clan Uchiha. Al mirar la expresión sombría del patriarca, se quedó sin palabras. Chuanfeng se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Es por la disputa entre Uchiha y el clan Senju? El líder del clan Uchiha había sido completamente reprimido en términos de impulso. Así que lo que... Debido a la orden de mi segundo abuelo, mi clan Senju ahora se ha integrado en Konoha. Ya no existe el clan Mil Manos, por lo que la disputa no se puede resolver. A Tsunade le resultó difícil entender los pensamientos del líder del clan Uchiha. ¿No es un pueblo pacífico el mayor objetivo? Solo dime cuál es tu propósito. El líder del clan Uchiha aún no había descubierto el camino entre ellos dos, pero estaba tan emocionado por estas palabras que perdió su sabiduría habitual. Tú, Uchiha, solo quieres integrarte a la aldea y obtener el honor y el reconocimiento que mereces. Puedo ayudarle. Quizás el próximo Okage pueda ayudarte. Dijo Kawafeng y señaló a Tsunade. El líder del clan Uchiha no estaba contento, pero sí aún más emocionado. No podía imaginar que el clan Senju volviera a convertirse en Okage. ¿Cómo podría Uchiha ser tan desagradable para la gente si la segunda generación no lo hubiera transferido a la prisión para establecer una fuerza de seguridad? Puedes irte ahora que has terminado. Lo que estaba pensando en ese momento era que este hospital no debía construirse. Ya no era solo una disputa, sino el futuro de Uchiha. No te preocupes demasiado, no hablemos de si debería ser el Okage o no. ¿Crees que sería beneficioso para ti, Uchiha, cooperar con Danzo para evitar la construcción de nuestro hospital? Tsunade le pidió al líder del clan que volviera a calmar su mente. De hecho, no había otra razón que una disputa y ningún beneficio visible. Danzo, por otro lado, puede eliminar la amenaza por sí mismo. Si estás dispuesto a cooperar con nosotros, te garantizo que tu clan Uchiha podrá integrarse a la aldea en el futuro. Incluso si Tsunade se convierte en Okage, ella nunca le hará nada al clan Uchiha. Vine aquí con sinceridad. Tan pronto como Chuanfen terminó de hablar, apareció junto al líder del clan, le puso el brazo en el hombro y los dos desaparecieron en la habitación silenciosa en un instante. Fugaku y Tsunade se miraron sin darse cuenta de lo que pasó. ¿A dónde llegó a mi tío? Fugaku sacó un kunai, incluso Tsunade lo consiguió. Todavía estoy aquí y él lo traerá de vuelta. Tsunade se calmó y nunca creyó que Kawafen la abandonaría. Los ojos de Fugaku eran solemnes y estaba sumido en sus pensamientos, pero no se atrevía a llamar a los miembros de su clan. De lo contrario, la noticia causaría revuelo. Fugaku permaneció alerta mientras Tsunade bebía su té sin prisas. Chuanfen ni siquiera lo saludó, fue demasiado repentino. Después de unos diez minutos de contacto, Chuanfen regresó a la habitación tranquila con el patriarca de rostro pálido. Al patear la mesa baja frente a él, el líder del clan de repente vio el emblema del clan de las mil manos en la parte inferior. De hecho, es el dios del trueno volador. Te lo prometí, espero que puedas hacer lo que dijiste. La expresión del líder del clan se había recuperado ligeramente en este momento y bloqueó a Fugaku que estaba a punto de venir a ayudarlo. Despedir a un visitante. No es necesario que lo envíes, iremos solos. Es agradable trabajar con él. Kawafen repitió su viejo truco y llevó a Tsunade a interpretar Flying Thunder Gob. Al momento siguiente, estaba frente a la mesa de piedra en el salón de artes marciales de la familia Ataque. ¿Está tan lejos? A Tsunade ya no le importaba su curiosidad sobre lo que pasó después de desaparecer durante diez minutos. El dios del trueno volador utilizado por Kawafen estaba más allá de su alcance cognitivo. Se consume demasiado para enviar chakra al dios del trueno volador a larga distancia. Este es casi el límite de mi inducción. El rostro de Tsunade parecía aún más pálido bajo la luz de la luna, como si fuera real. No hay necesidad de ser genial. ¿Por qué no regresas lentamente? Tsunade ayudó a Kawafen a llegar a la habitación. ¿No es esto solo por conveniencia? No lo haré más. Kawafen se apoyó en Tsunade, sintiéndose suave y cómoda. No lo creo. Sé que eres guapo y eres increíble, así que eso es todo. Tsunade lo miró furiosa, luego, después de pensarlo, sacó su pastilla especial de comida para soldados de su bolsillo y se la metió en la boca a Kawafen. Muerde mi mano. Al ver a Chuanfen tragar la píldora binglian con una sonrisa juguetona, retiró el puño que todavía estaba manchado de saliva. De lo contrario, Chuanfen podría chantajearla hasta la muerte con este golpe. No puedes soportar pelear. Chuanfen todavía tenía que presionar su cabeza contra su cuerpo. Dolor. Kawafen gritó y Tsunade le echó el pelo hacia atrás. Cuanto más se inclinaba hacia adelante, más doloroso se volvía. Ven aquí. Me equivoqué. La cabeza de Chuanfen se levantó y miró hacia las estrellas. Los dos regresaron a la habitación en broma y Tsunade ayudó a Kawafen a acostarse. Estoy volviendo. Pero Chuanfen tomó su mano. ¿Algo más? Tsunade le estrechó la mano ligeramente pero no la separó. Pídale al consultor Xiaochun que asista a la ceremonia de inauguración mañana. Chuanfen dejó a un lado sus pensamientos sucios. Esta extraña vaca realmente se estaba volviendo loca y ya no quería la casa. Entiendo, ¿es esto parte de tu plan? Solo entonces Tsunade recordó las preguntas en su mente y ya no tenía ninguna intención de irse. Simplemente se sentó junto a la cama y comenzó a charlar con Chuanfen. ¿Cómo convenciste a ese viejo zorro? Un palo grande más dátiles rojos, ¿quién sabe qué usar? Funciona. Kawafen dijo tonterías, pero Tsunade no pudo entenderlas. Ella le estrechó la mano y dijo con firmeza. Habla con cuidado. Simplemente lo saqué a caminar, pero no le hice daño. La otra cosa es que cuando el hospital abra, tendrás que ayudar a Uchiha a formar médicos y ninjas médicos. Entonces estuvo de acuerdo muy sabiamente. Kawafen dijo simplemente, y Tsunade descubrió la puerta interior. El patriarca eligió la vida entre la vida y la muerte. Entre pelear e integrarse al pueblo, optó por integrarse al pueblo. Los dos estaban tomados de la mano y hablando aquí. El líder del clan Uchiha probablemente no pudo dormir en toda la noche después de cortar la mesa baja en la silenciosa habitación. Capítulo 30 El conflicto Tsunade se despertó en casa al día siguiente. Charló con Kawafen hasta tarde anoche y casi no regresó. Creo que todavía soy un poco tímido, así que no digo nada en voz alta. Si no hubiera visto lo débil que estaba, Tsunade habría querido abrir algunos agujeros en él. Levántate, lávate y ordena tus emociones. Tsunade acudió a la empresa constructora para notificar el inicio oficial de la construcción completa. Luego fui a la casa de Shiaochun, donde el consultor aún no había comenzado a trabajar. Llamando a la puerta y esperando, una criada apareció frente a Tsunade cuando abrió la puerta. ¿Está el consultor Shiaochun en casa? Tsunade-sama, por favor entre. Tsunade entró y vio a Koharu, que estaba duemiendo y desayunando. Tsunade, ¿qué pasa con tu visita de hoy? Cuando se fue a la cama, Shiaochun tenía una sonrisa amistosa en su rostro, sin el rostro apestoso de la vejez. Así es, la construcción del hospital comenzó hoy y usted está invitado a venir y presenciarlo. Como vicepresidente, usted también es parte del hospital. Tsunade también sonrió y se sentó frente a Koharu que estaba duemiendo. Está bien, iré contigo después de que termine de comer. Después de irse a la cama, Shiaochun estuvo de acuerdo sin dudarlo. Como consultora, todavía tiene cierto grado de autonomía. Después de que Koharu terminó su comida, él y Tsunade caminaron hasta el sitio de construcción del hospital. En ese momento, el sitio de construcción ya estaba en pleno apogeo y había samuráis de la familia Ataque alrededor. Kawafen y Sakumo se encontraban en un punto alto y quedaron expuestos a la vista de todos. Naishue patrullaba el sitio de construcción con su Mastin fantasma. En el clan Uchiha, el líder del clan Iranzo han reunido una gran cantidad de ninjas y están a punto de ir al sitio de construcción del hospital para ser interrogados. Cuando el líder del clan Iranzo tomaron la iniciativa, los ninjas detrás de ellos hicieron lo mismo. Tsunade y Koharu, que dormían uno al lado del otro, caminaban y hablaban. De Asirama a Tobirama, de Tobirama hasta ahora. En términos de política, el asesor Koharu le dio una buena lección a Tsunade. Después de todo, ella era inferior a Tsunade en términos de ninjutsu médico. Cuando los dos llegaron al hospital, Kawafen y Sakumo fueron a recibirlos. Consultor Xiaochun, por favor haga un viaje. Hoy es el primer día de innovación. Los invito a venir y espero que puedan darme algún consejo. Después de todo, eres un veterano. Tsunade también elogia tu nivel de ninjutsu médico. Chuanfeng abrió la boca y la abofeteó, mareando a la mujer de mediana edad. ¿Por qué no conocía a un chico tan bueno cuando era joven? No es algo que podamos discutir. Si tienen alguna opinión, la plantearé. Cuando se fue a la cama, Xiaochun sonrió con arrugas en el rostro. ¿A qué mujer no le gusta escuchar buenas palabras? Tsunade secretamente puso los ojos en blanco ante Kawafen, preguntándose cuándo había elogiado alguna vez el ninjutsu médico del consultor Koharu. Luego, bajo el liderazgo de Chuanfeng y los demás, Xiaochun observó atentamente el sitio de construcción. Bajo el papel deliberado de unas pocas personas, parecía un poco como un líder que iba al campo a inspeccionar. Después de un rato, se oyeron ruidos de conflicto fuera del sitio de construcción. Fueron los samuráis de la familia Ataque quienes tuvieron un conflicto con los Uchiha y Genbe que vinieron. Un samurái se acercó a informar y Chuanfeng habló. Yo me encargaré de ello. Depende de usted, consultor Xiaochun. Al ver esto, Xiaochun sintió que alguien le estaba tocando la frente y estaba de muy buen humor. Yo también soy miembro del hospital, vayamos juntos. ¿Cómo me atrevo a molestarte para que vengas? Chuanfeng fue educado, una sonrisa astuta apareció en su rostro y tenía todo bajo control. Vamos, quiero ver quién se está metiendo con este hospital que es beneficioso para los aldeanos. Xiaochun nunca mencionó ningún conflicto familiar y antepuso los intereses de los aldeanos. Antes de que llegara la persona, la persona de enfrente ya le había puesto el sombrero grande. ¿O qué entonces? Chuanfeng tomó la iniciativa y varias personas llegaron al lugar del conflicto. En ese momento, un guerrero de la familia ya estaba herido y cayó al suelo. Una mirada severa brilló en los ojos de Chuanfeng y agitó la mano para derribar a la persona herida. Fue el ninja raíz traído por Danzo quien tomó acción. Danzo se sorprendió cuando vio a Kawazen, pero se sintió aliviado cuando pensó que todavía había gente Uchiha allí. Si pasa algo, es posible que se escape. Cuando vio a Xiaochun irse a la cama nuevamente, sus ojos se llenaron de dudas. Xiaochun, ¿por qué estás aquí? Danzo. Soy el futuro vicepresidente AT Hospital. No es normal estar aquí. Aunque Koharu es de la misma escuela que Danzo, sus sentidos no son muy buenos. Después de todo, las personas que están en la oscuridad generalmente no son agradables. Junto con la ambición de Danzo y su forma despiadada de hacer las cosas, son aún menos puntos. En ese momento, el tono de voz de Danzo no era cortés. ¿Es usted el vicepresidente? Danzo sintió un fuego desconocido ardiendo en su corazón, pero no sabía hacia dónde dirigirlo. En ese momento, el líder del clan Uchiha dio un paso adelante y habló. Nada de eso importa. Nosotros, Uchiha y Danzo-sama, estamos aquí hoy solo para pedirle que entregue al asesino. Heriste a los miembros de mi clan Uchiha e incluso mataste a cinco de ellos. ¿Aún quieres proteger a esos pecadores? Tiene mala actitud, su tono es extremadamente directo y parece estar dispuesto a actuar si no está de acuerdo con él. La atmósfera entre las dos partes también se volvió más tensa tras el interrogatorio del líder del clan Uchiha. Chuan Feng pensó en secreto que este viejo zorro era realmente un buen actor. Siempre presta atención al movimiento en dirección a Uchiha. No digas que no sé de qué estás hablando. ¿Qué debo hacer si te protejo? El irritable anciano desenvaina su espada cada vez que no está de acuerdo, y su personalidad distante se ha desvanecido gradualmente. Si no puedo vencer a Chuan Feng, ¿por qué no puedo matarlos a ustedes? Ataque Sakumo, por favor no intimides demasiado a los demás. Danzo no pudo evitar decir que todavía recordaba al ninja raíz que murió en manos de Sakumo. ¿Y qué si te acosé, viejo, un insecto en la oscuridad? Ataque Sakumo lo regañó tan fuerte que el rostro de Danzo se puso negro de ira. Habla con cuidado si tienes algo que decir y no provoques peleas en todo momento. Cuando me fui a la cama, Xiaochun dijo que él saldría a ser el pacificador. Después de todo, como consejera de locaje, ella no quería ver una pelea entre familias. Ten cuidado. Proteger al asesor Koharu. Antes de que se pronunciara la segunda frase, un kunai con un talismán detonante voló hacia Koaw que estaba duemiendo. Kawafen inmediatamente derribó el kunai y aterrizó en la distancia con un fuerte ruido. No moví la mano. Danzo se sintió alarmado en ese momento y rápidamente explicó. Es solo que él no puede controlar la escena en este momento. Con el movimiento de Kaede, Sakumo era como un tigre entrando en un rebaño de ovejas, y el ninja de la raíz parecía estar cortando melones y verduras. Afortunadamente, Sakumo estaba solo y la mayoría de los ninjas raíz estaban separados de Sakumo. Los samuráis de la familia Ataque y los ninjas de los Uchiha lucharon con espadas. Fue una batalla completa de habilidades físicas. Kawafen ya ha puesto su mirada en Danzo. La espada Han de ocho caras limpió el cuello de Danzo sin dudarlo. La última vez que estuve en la habitación tranquila, el espacio era pequeño. En ese momento, Danzo tuvo una premonición de que algo andaba mal y se escondió en ella. La espada de Chuanfeng falló. Es interesante. No es asunto mío, fue culpa de Uchiha. Danzo seguía defendiendo, sin pensar nunca que se trataba de una trampa preparada para él. Después de dormir, Koharu ya había evacuado la escena del conflicto al amparo de Tsunade, y su papel había terminado. Nayuki tomó al mastín fantasma y corrió desenfrenado entre los ninjas raíz, pero casi no había enemigo. ¿Cómo podría ser que de lo que Ataque Sakumo se enamorara fuera de una mujer común y corriente? Capítulo 31 A Danzo no le importaba en absoluto el asesinato de sus hombres en este momento, sentía la fuerte intención asesina hacia él por parte de Kawafen. Ya sin intentar discutir, se arrojó una bomba de humo y la persona se fue rápidamente. El humo se disipó y Danzo ya estaba a decenas de metros de distancia. Los pequeños trucos de tallar insectos, me atrevo a hacer un hacha. Chuanfeng susurró con frialdad y desdeñoso, y lo persiguió en un abrir y cerrar de ojos. Danzo será asesinado hoy. Los samuráis de la familia Ataque todavía estaban peleando con el pueblo Uchiha, sin mencionar las bajas, ni uno solo resultó herido. La báscula estuvo muy bien controlada y el ejercicio sin víctimas fue todo un éxito. En cuanto a los ninjas raíz, comenzaron a dispersarse y fueron asesinados gracias a los esfuerzos conjuntos de Sakumo y su esposa. Danzo no quería nada más que regresar a la aldea, siempre y cuando llegara al edificio del Okage, no, siempre y cuando estuviera en algún lugar Konambu. Él puede salvar su vida. En este momento, ya había usado su velocidad máxima, pero aún no podía deshacerse de Chuanfeng detrás de él. La distancia es cada vez más cercana. Ataque Chuanfeng, ¿por qué tienes que presionarme tanto? Ya no interferiré más con tu hospital. Déjame ir. Danzo se dio vuelta, apretó los dientes y habló con odio. Realmente no tenía intención de volver a atacar el hospital. El ritmo sigue avanzando entre los árboles, sin intención de frenar. Dijiste lo mismo la última vez en mi casa. No tendrás ninguna oportunidad en el futuro. Chuanfeng repentinamente estalló con Chakra del atributo de Trueno y su velocidad aumentó mucho. Estuvo detrás de él en un instante, y sólo entonces Danzo se dio cuenta de que esto era sólo un juego del gato y el ratón. Desafortunadamente, yo soy ese ratón. La espada de Chawarfen era tan rápida como un rayo, lanzando un relámpago blanco brillante en el aire y dirigiéndose directamente a la nuca de Danzo. Sintiendo el frío cortante, Danzo se mordió el dedo y lo golpeó contra el tronco del árbol. Técnica psíquica. Rápidamente formó un sello con sus manos. Win escape, vacuum wave. Hubo una ráfaga de humo y la vista volvió de nuevo. La espada de Chawarfen fue bloqueada por una enorme bestia psíquica con trompa de elefante y colmillos. Era la bestia psíquica de Danzo, Treantapid. La espada Han de ocho caras corta su trompa por la mitad. El tapido del sueño rugió de dolor, luego inhaló bruscamente y una fuerza de succión extremadamente fuerte estalló en su boca. Chawarfen fue succionado por su boca y la liberación de viento de Danzo ya había atacado frente a él. Es muy cooperativo. No eres un inútil. Kade no solo no estaba nerviosa, sino que también tuvo tiempo de burlarse de Danzo. La espada Han de ocho lados envuelta en chacra en su mano, el chacra del atributo del trueno comenzó a extenderse hacia el frente. En un abrir y cerrar de ojos, ha superado la longitud de Tapir soñado. Chawarfen lo levantó en alto y cortó a Men Tapir con su espada. El tapido del sueño dejó escapar un grito y la liberación de viento de Danzo fue completamente cortada en pedazos, convirtiéndose en humo y disipándose, sin dejar rastro de vida o muerte. Al ver que fue derrotado, Danzo no tuvo más remedio que escapar nuevamente. Solo quiero ir más rápido, más rápido. Cuando sus ojos mostraron alegría, ya podía ver el edificio o caje a lo lejos. Pero escuché palabras frías detrás de mí y sentí un dolor agudo. Adiós, Danzo, no vayas contra mí en la próxima vida. La espada de Chuanfeng le atravesó la espalda y se le rompió el corazón y lo mató de un solo golpe. Danzo cayó al suelo con desgana, desgana y resentimiento hacia Chawarfen en sus ojos. Hubo un fuerte ruido y la vida pecaminosa de una generación de figuras de la marihuana terminó antes de comenzar. Chuanfeng no tenía expresión en su rostro, y con un movimiento de su mano derecha, la sangre de la espada salió volando y la espada desapareció. Llegó al cuerpo de Danzo y lo palpó cuidadosamente para confirmar que era correcto. Sin el Sharingan para usar Izanagi, Danzo estaría muerto. Chuanfeng no tenía intención de ocultar el cuerpo, por lo que este asunto no debe ocultarse. Se dio la vuelta y se fue tranquilamente, dirigiéndose al sitio de construcción del hospital. Cuando llegamos al sitio de construcción, el conflicto había disminuido porque todas las raíces del campo de batalla estaban muertas. La intención asesina en el cuerpo de Sakumo aún no ha disminuido, exudando un aura intimidante. Naishui y el Mastin Fantasma estaban lejos de él. Existe una clara distinción entre el clan Uchiha y el clan Samurai Ataque. Tsunade estaba hablando con el líder del clan y Koharu, que estaba durmiendo, también estaba involucrado. En un intento de asesinar al consejero Koharu y reducir el poder de la tercera generación, Danzo, el traidor a Konoha, ha sido decapitado. Pero... Kawarfen se acercó e inmediatamente abofeteó a Danzo con un gran sombrero. De todos modos, la muerte era como una luz que se apaga, por lo que Koharu tenía que estar a su lado cuando se iba a la cama. La expresión del rostro de todos es diferente. Sakumo no estaba ni sorprendido ni feliz. La última vez quiso matar a Danzo para desahogar su ira. A Nayuki no le importaba esto y todavía estaba consolando al asustado Mastin Fantasma. Tsunade también parecía natural. El líder del clan Uchiha se sorprendió al principio y luego se calmó. Lo había pensado, pero no esperaba que Kawarfen fuera tan decisivo. Mataste a Danzo. Por un lado, a Koharu le pareció increíble que Danzo todavía fuera un ninja que salió de la primera batalla y que su fuerza actual todavía estuviera en su punto máximo. No hubo rastro de la vergüenza después de la batalla en Chuanfeng, lo que le dio una comprensión intuitiva de la fuerza de Chuanfeng. Otra cosa es que no esperaba que Kawarfen fuera tan atrevido. Pase lo que pase, Danzo todavía era un compañero discípulo de la tercera generación y lo mataría tan pronto como se lo pidiera. En ese momento, ya tenía un arrepentimiento en mi corazón. Si lo hubiera sabido antes, no habría aceptado la visita de Tsunade. Yo asumiría la culpa de Kawarfen. Sí, si la tercera generación pregunta, no tienes que hablar bien de mí. Mantener la paz y la estabilidad del pueblo es nuestro deber. Chuanfeng se comportó con mucha generosidad e interpretó perfectamente la esencia de la desvergüenza. Cuando Xiaochun se fue a la cama, si no supiera que no podía vencerlo, le habría rociado la cara. Tomar el dinero de la gente para eliminar los desastres para otros, ahora no hay otra manera. Oye, volveré y veré a la tercera generación. Después de irse a la cama, Xiaochun valientemente lo dejó solo. Consultor Xiaochun, por favor vaya despacio. El hospital está oficialmente inaugurado y me gustaría molestarlo para que asista a la ceremonia de inauguración. Xiaochun gritó desde atrás, y Xiaochun obviamente no tenía la energía para lidiar con eso cuando se fue a la cama, así que simplemente fingió no escuchar. ¿Es por eso que pagaste para que el consultor Xiaochun fuera el vicedecano? Tsunade acaba de darse cuenta de que tenía una perspectiva a largo plazo. De lo contrario, mi dinero se lo llevó el fuerte viento y pensé que era igual que el tuyo. Preferiría que lo usaras. Kawarfen todavía estaba interesado en bromear con Tsunade. Tarde o temprano estarás en quiebra. Tsunade resopló y dejó de hablar. Ataque Kaede, esta es la despedida. Espero que no olvides lo que me prometiste. Al ver que la situación se resolvió, el líder del clan Uchiha ya no se demoró. Cuando empezó a regresar con su tribu, no sabía si era la decisión correcta cooperar con este pequeño zorro. Uchiha Fugaku, soy muy optimista acerca de ti. Chuanfeng hizo un ruido inexplicable desde atrás y Fugaku lo miró sin responder. Pensé que esto me estaba humillando a mí mismo, el general derrotado. No sabía que Chuanfeng ya había puesto su mirada en el futuro hace mucho tiempo. Los Uchiha son un clan cargado con una maldición. Cuanto más preciosos pierdan, más fuertes serán sus habilidades. Su individualismo tiene dificultades para mezclarse con el colectivismo de Konoha. ¿Es eso un pecado? Como viajero en el tiempo, Kauafeng de repente quiso saber cómo sería Konoha si el clan Uchiha se integrara a la aldea. Fugaku, Obito, Shisui, Itachi, Sasuke, me temo que estos pocos caleidoscopios pueden reprimir a una de las partes. Como alegría en el camino de la vida, Chuanfeng planeó ayudar a este pobre Fugaku. Capítulo 32 Con la partida de Uchiha, la construcción del hospital era una conclusión inevitable. Chuanfeng llevó a todos a evacuar. Los trabajadores de la construcción que acababan de estar asustados comenzaron a trabajar con normalidad. Con la ayuda del escape terrestre y el intenso ejercicio físico de los trabajadores de la construcción, el hospital se completó en tan solo unos meses. Cuando Koharu se fue a la cama, ya había descubierto la causa y el efecto del asunto. Este fue el plan trazado por ataque Kaede contra Danzo. Y es solo un peón importante en el juego que introdujo a un alto precio. Ahora era el momento de que ella desempeñara su importante papel, ordenara sus pensamientos y se dirigiera al edificio Kaede. Subió al tercer piso y abrió la puerta de la oficina del Kaede. La tercera generación y Mito Kabuto están procesando documentos, y el dinero para la compra de tierras de la familia Ataque está planificando cómo asignarlo y utilizarlo. Xiaochun está aquí. La tercera generación masticó su pipa, exhaló el humo por la nariz y saludó a Koharu, quien se fue a la cama. Tuanzan está muerto. Sin embargo, cuando me fui a la cama, la salida de Xiaochun fue guanza. La pipa de Sarutobi y Ruzin se cayó y golpeó el escritorio. Mito Menyan también pareció sorprendido. ¿Qué está pasando? ¿Cómo murió Danzo? La tercera generación obviamente no podía creer que Danzo, que tenía la raíz, pudiera morir. Hoy Tsunade me invitó a visitar el sitio de construcción del hospital. Danzo, junto con el clan Uchiha, vinieron al sitio de construcción para causar problemas. Danzo fue asesinado por Ataquecaba Kaede, lo que provocó un conflicto entre las dos partes. Koharu se fue a la cama y ocultó su papel en ella. Después de todo, todos fueron zorros durante miles de años. Sería demasiado ridículo decir que Danzo la asesinó. Eso es sólo una charla oficial. ¿Ataque Kaede? No esperaba que nuestra decisión llevara de Danzo a actuar así. Se puede decir que él mismo se lo buscó. Mito Kadenyan tampoco siente mucho afecto por Danzo, por lo que si muere, morirá. Ambición. Sarutobi Hiruzen negó con la cabeza, recogió sus emociones y recogió la pipa de la mesa. ¿Dónde está su cuerpo? El resto del personal raíz debe ser reunido y entregado a Lambu. La tercera generación rápidamente organizó los arreglos del funeral y no hubo necesidad de explicar la muerte de Danzo a los aldeanos. De todos modos, existe en la oscuridad y no es accesible a los civiles. Ambu ha sido arreglado para encontrarlo. Este ataque Kaede no es simple. El arreglo se había hecho antes de que Shiaochun entrara, pero ahora ella estaba hablando de Chuanfeng. Con gran fuerza, apoyar a Tsunade no es algo malo. Con alguien así detrás de ella, esa chica Tsunade podría continuar con el legado de su maestra. La tercera generación todavía tiene grandes expectativas para Tsunade. Independientemente de su fuerza o su condición de miembro del clan Senju, el papel de Tsunade como Okage no causará mucha oposición. Dale a Danzo un buen entierro. Además, dígale a Atake Kaede que no hay necesidad de un conflicto de vida o muerte. No quiero que vuelva a suceder. La tercera generación le pidió a Koaru que se trasladara a su cama, lo que también fue un duro golpe para Chuanfeng. Pero, afortunadamente, Koaru participó en la transferencia. De lo contrario, la muerte de Danzo no habría pasado tan fácilmente. La muerte de Danzo fue el final aquí, y Kawafen evitó con éxito enojarse usando a Koaru para cambiar su cama. No trajo ningún riesgo para la familia Atake ni para él mismo, e incluso el problema futuro de Danzo fue eliminado de una sola vez. La mayor ganadora de este plan debería ser Tsunade, sus grandes pechos son increíbles. No necesitaba pagar ningún centavo y no necesitaba usar su cerebro. Ella recogió la fruta más grande. Línea de separación. Una vez que se resuelva el asunto, Chuanfeng y otros ya no necesitarán vigilarlos. El equipo de construcción no se atrevió a ser olegazán. Por la noche, restaurante Atake. Ya estaban colocados sobre la mesa varios platos para acompañar el vino, y era otro banquete. Kawafen-kun, el maestro se enojará contigo por culpa de Danzo. Tsunade todavía estaba un poco preocupado, después de todo, solo él conocía la importancia de Danzo en la mente de la tercera generación. Debe haber algo de enojo, pero con el consultor Xiaochun aquí, lo máximo que puede hacer es darme una paliza. Nada pasará. Chuanfeng ha estudiado muy a fondo las tres generaciones y hay un sentido de amistad, pero no mucha. Vamos, toma una copa. Sakumo es más sencillo, solo bébelo y listo. Uno se fue con Tsunade. Veo que usted y el equipo de construcción están discutiendo hoy sobre la excavación de un cuarto oscuro subterráneo a gran escala debajo del edificio principal. Tsunade no entendía el propósito de este cuarto oscuro subterráneo y nadie más podía decírselo en este momento. Un laboratorio construido para usted. Se utiliza para realizar diversas investigaciones. De lo contrario, ¿cómo podemos mejorar nuestras habilidades médicas? Lo que dijo Chuanfeng también es cierto, aunque también tiene motivos egoístas. ¿Cómo se pueden estudiar las células de Asirama sin un buen laboratorio? Ya veo. No entraré en detalles. Tsunade levantó su copa y la chocó con Kabafen. En realidad, el profesor tiene grandes ambiciones. Simplemente nunca llegó a buen término. Tsunade dejó su copa de vino y empezó a hablar. Chuanfeng y otros también parecían estar escuchando. Un bocado de comida y un trago de vino son muy satisfactorios. Desde que falleció mi abuelo, la maestra quería que Konoha tuviera otro ninja que pudiera usar el escape de madera. Se reunió un grupo de ninjas médicos para estudiar las células del abuelo. Al escuchar esto, Chuanfeng se emocionó mucho. No esperaba que las cosas que hicieron las tres generaciones nunca evitaran al clan Mil Manos. Le dio algo de comida a Tsunade y le indicó que continuara. Desafortunadamente, resultó contraproducente porque las células de mi abuelo son muy asimilables. Ninguno de los experimentadores que se ofrecieron como voluntarios para participar en el estudio sobrevivió y todos se convirtieron en árboles secos. Incluso mis parientes del clan Mil Manos han muerto muchas veces. Hablando de esto, Tsunade obviamente estaba un poco deprimida. Con este laboratorio quiero estudiar las células de mi abuelo para ver si puedo recrear el estilo de Mudun. Kawafeng no esperaba que Tsunade expresara sus pensamientos primero, ahorrándole la molestia de persuadirlo más tarde. Te apoyo, pero ¿por qué no participaste personalmente? Yo todavía era joven en ese momento, y cuando crecí el experimento había terminado. Sellado por el maestro, las bajas son demasiado grandes y yo, Konoha, no puedo soportar tal dolor. Así que no realizaré fácilmente experimentos in vivo antes de que se produzca un gran avance. Tsunade dijo lo que pensaba. Mi actividad celular es muy alta. Espero poder ayudarte entonces. Esta es también la razón principal por la que Chuanfen quiere fusionar las células de Asirama. Está bien, definitivamente podemos recrear el escape del bosque de mi abuelo en el mundo ninja. Tsunade estaba de muy buen humor. Ella no sabía que incluso si las células de Asirama fueran estudiadas a fondo, no todos podrían trasplantarlas. Chuanfen no dijo estas deprimentes palabras. Mientras pueda fusionarse, este laboratorio no se construirá en vano. También está convencido de que Tsunade tiene este fuerza. Después de todo, la mano cortada de Naruto en el trabajo original surgió de las células de Asirama estudiadas por Tsunade. Sakumu y Nayuki también se emocionaron cuando escucharon a Mudun a un lado. Fue un poderoso límite de sucesión de sangre lo que empujó a Kirubi al suelo. Si Tsunade lo investiga, entonces todo Konoha puede cambiar. Ninguna aldea ninja estaría dispuesta a meterse con un ninja al que le vendría bien escapar completamente del bosque. Una vez construido el hospital, se podrán instalar los instrumentos. El laboratorio utiliza lo mejor y yo te daré el dinero. No es necesario que me lo guardes, es todo tuyo de ahora en adelante. Mientras Kawarfen hablaba de negocios, no se olvidó de burlarse de Tsunade nuevamente. Tsunade no dijo nada y le dio a Kawarfen una mirada encantadora. Como era de esperar, los cuatro bebieron demasiado durante el banquete de celebración. Sakumu yacía en el suelo todavía gritando salud. La cara de Tsunade se puso roja mientras abrazaba a Kawarfen y se negaba a soltarla, pero Kawarfen ya estaba dormido. Solo Nayuki aún conservaba lo último de la conciencia, llamando al Mastin Fantasma para que llamara a alguien. Los sirvientes enviaron a las últimas cuatro personas de regreso a la habitación una por una. Otra noche de buenos sueños. Capítulo 33 Con el paso del tiempo, la atmósfera deprimente de la guerra se hizo cada vez más intensa. Cada vez se envían más ninjas a la tierra de la lluvia y se dice que están tratando de tomar prestado un pasaje de Sansou Yuanzhou. Chuanfeng negó con la cabeza después de escuchar estos rumores. La tercera generación realmente estaba empezando a envejecer. Podría hacer cosas tan ridículas. Sansou Yuanzhou no es estúpido y una gran cantidad de ninjas de Konoha están cruzando la frontera. Es difícil decir si Rain Country debería cambiar su apellido. El estallido de esta guerra en el reino de la lluvia ya es una certeza. Sin embargo, mientras la guerra no haya comenzado oficialmente, no le afectará. Kawafen todavía se divierte todos los días, enseñándole Naoki, quien ha regresado de Orochimaru. Coqueteando con Tsunade y enojándose con Sakumo, vivió una vida muy feliz. La práctica del arte inmortal también se ha incluido en la agenda. Una vez que se construya el hospital, planea ir al bosque Shigu para quedarse por un tiempo. Ese día, Chuanfeng estaba sentado a la mesa de piedra en el salón de artes marciales, bebiendo té. Desde que se comenzó a construir el hospital, Tsunade estuvo mucho más ocupado que él, el inversionista traspaso. Shenshu estaba practicando el manejo de la espada en el campo. Con el tiempo, su fuerza mejoró constantemente. Los Genin comunes ya no son sus oponentes y los Chunin también pueden competir con él. Es solo que recientemente Chuanfeng me golpeó un poco fuerte. Si no hubiera tenido una buena hermana, tal vez habría tenido que tomarme un descanso de la práctica durante una semana seguida. En ese momento, el ama de llaves se acercó con dos niños, uno con un chal rojo, era Uzumaki Kusina. También había un chico con cabello rubio corto, ¿quién más podría ser si no fueran Amikaze Minato? Kawarfen no esperaba que Kusina trajera a Minato. Tomó un sorbo de té, sonrió ampliamente y se sentó sin levantarse. Al ver al famoso Yondaime en la obra original cuando era niño, me temo que solo él puede comprender este maravilloso sentimiento. Hermano Chuanfeng, traje a mi amigo aquí. Kusina caminó hacia Kawarfen con una sonrisa feliz, pero no se sentó. Namikaze Minato parecía un poco nervioso cuando vio al hombre de cabello plateado frente a él mirándolo. Después de todo, él estaba aquí para convertirse en discípulo. Sería un poco vergonzoso si la gente me menospreciara. Hola, Kadesama, soy Minato Namikaze. Vine aquí para verte hoy con la esperanza de recibir tu consejo. Minato, que tenía unos diez años, era realmente lindo y no se rindió porque sus padres murieron. Kawarfen podía sentir su deseo de amor en él. Hermano Kaede, Minato se graduó hoy. Solo tiene diez años. Kusina vio que Kawarfen simplemente sonrió y no dijo nada, y comenzó a decirle cosas buenas a Minato. Solo hay un significado en las palabras. Minato es un genio. Otilde cuando te graduarás, Kusina. Kawarfen extendió la mano y tocó su cabello rojo, y Kusina no estaba impaciente en absoluto. Minato nunca había visto a una Kusina tan bien educada, y ni siquiera se atrevió a tocarle el pelo. El maestro Kawarfen es realmente poderoso. Si Kawarfen supiera que sería considerado increíble con solo tocarse el cabello, definitivamente se quejaría de lo maravilloso que es su cerebro del amor. HMPH tilde normalmente paso todo mi tiempo de estudio en técnicas de sellado, de lo contrario me habría graduado. Kusina dijo la verdad, un poco molesta. No tuvo amigos en la escuela desde que Minato se graduó. Kusina, te acompañaré cuando tenga tiempo. Minato entendió muy bien lo que Kusina quería decir. Era un hombre tan cálido, por lo que no era de extrañar que estuviera obsesionado con Kusina. Los dos niños hambrientos de amor se sienten atraídos el uno por el otro y cálidos el uno con el otro. Este par de CP, yo, ataque Kawakaede, estamos decididos. Minato Namikaze, ¿verdad? Kawarfen fingió hablar en serio, lo cual fue muy impresionante. Al menos ejerció mucha presión sobre el joven Minato. Sí. Te aceptaré como mi discípulo, jaja. Chuanfen estaba neurótico, parecía serio un segundo y se reía al siguiente. No había necesidad de hacer pruebas, Minato era un genio. Genial, Minato, por favor llama a la maestra rápidamente. Kusina sabía lo poderoso que era Kawazen, y su habilidad con la espada y su dios del trueno volador eran habilidades que admiraba. Rápidamente corrió hacia Minato, empujó hacia abajo la cabeza del todavía aturdido Minato y se inclinó. Está bien, está bien, no me importan estas etiquetas vulgares. Kawarfen agitó su mano para interrumpir los movimientos de Kusina. Minato, ¿vives solo? Si maestro, soy huérfano. La expresión de Minato no cambió cuando dijo estas palabras, estaba acostumbrado y ahora era como un pequeño sol. Múdate a mi casa a partir de ahora y tendrás un nuevo hogar. Kawarfen se levantó, se acercó a Minato y se frotó el cabello dorado. Minato sintió una calidez que nunca antes había sentido, y por alguna razón le dolía la punta de la nariz. Está bien, maestra. Levantó la mano y se secó las comisuras de los ojos. A partir de hoy, Minato Namikaze volvió a tener una familia. Hermano Chuanfen, puedo venir a jugar con frecuencia en el futuro. Kusina no tiene la coquetería de una niña pequeña, y este tipo de personalidad hace que a Kawarfen le guste mucho. Está bien, dejaré que Minato te espere en casa a todos los días. Las palabras de Chuanfen hicieron sonrojar a ambos niños. Voy a encontrar al hermano Shenksu. Kusina se sonrojó y fue a buscar el árbol de cuerdas, dejando a Minato solo frente a Kaere. ¿Qué sabes ahora? Kawarfen planeó comprender las habilidades actuales de Minato y luego darle una forma más poderosa en sus propias manos. También se practican tres técnicas corporales, algo de escape del viento y el agua, y habilidades físicas. Minato respondió seriamente a las preguntas de Kaede, actuando como un buen chico. Es completamente imposible saber si realmente le gustaron las novelas de Jiraiya cuando creció. También le transmitió este hábito a Kakashi. Está bien, te haré una prueba. Dijo Chuanfen seriamente. Por favor dímelo el maestro. Namikaze Minato pensó que cada profesor solo aceptaría estudiantes que pasarán su propio examen y entonces se sentiría normal. Kaede, el torcido, pasó su brazo alrededor de los hombros de Minato y se inclinó aproximadamente a la misma altura que él. ¿Te gusta Kusina? Ah, ¿esto tiene algo que ver con la prueba? Minato estaba un poco confundido de que el profesor hiciera una pregunta tan privada. Por supuesto que sí. No hace ningún daño engañar al pequeño Taiyang Chuanfen. ¿Cómo? Minato fue más directo. Solo dile si te gusta. ¿Cómo sabrá ella que te gusta si no se lo dices? Kawafen comenzó a animar a Minato a que le confesara su amor a Kusina. Esto, esto no es bueno. Minato estaba un poco indeciso, ¿qué tipo de prueba era esta? Esta es una prueba de tu coraje. Mi discípulo Ataque Kawakaede debe ser una persona valiente. ¿Eres? Chuanfen usó el método púa para hacer hervir la sangre de Minato. Soy. Minato todavía era joven después de todo, así que se sujetó el cuello y rugió fuertemente, atrayendo las miradas tanto de Naoki como de Kusina. Entonces ve y confiesa tu amor. Eres un chico valiente. Kawafen se levantó y empujó a Minato. Ver a Minato caminar hacia Kusina paso a paso con pasos firmes. Chuanfen se cruzó de brazos, como si estuviera viendo un buen espectáculo. ¡Qué buen maestro! Nadie más podía comer melones en la cabeza de su discípulo de diez años. Cuando Minato llegó frente a Kusina, su rostro ya estaba rojo. Minato, ¿qué te pasa? Kusina incluso le tocó la frente con preocupación. Shenshu lo miró pero pensó para sí misma. Viene este niño pequeño a mostrar su afecto frente a mí. ¿Los solteros todavía tienen derechos humanos? Capítulo 34 Kusina, me gustas. Minato gritó fuerte, lo que incluso atrajo a los samuráis de la familia a ataque escondidos en la oscuridad. Después de decir eso, quedó como un prisionero esperando el juicio, cerrando los ojos y esperando la tormenta que podría llegar. Tú también me gustas. La suave voz de Kusina sonó en los oídos de Minato. Cuando abrió los ojos con cara feliz, Kusina se había ido y se había ido a casa tímidamente. Shenshu ya se había alejado con su espada en ese momento. Ni siquiera podía darle un mordisco a esta maldita comida para perros. Maestra, Kusina dijo que yo también le gustó. Minato compartió su alegría con Kaede con una expresión de emoción en su rostro. La expresión de Chuanfeu mostró que él lo sabía. Te estoy ayudando a avanzar varios años en tu línea matrimonial. Tienes razón al llamarme maestro. Bueno, todos en la familia ataque lo saben. Después de que Kawafen le dijera algo vergonzoso a Minato, Minato se contuvo. Es solo que el rubor de su rostro no ha desaparecido por un tiempo. Ve a casa y limpia primero. Le pediré al ama de llaves que te ayude a limpiar una habitación. Chuanfeu llamó al ama de llaves y hoy Feng Shumen fue su primer discípulo. En cuanto al árbol de la cuerda, es su cuñado y no debe confundirse con él. Está bien, maestra, ya vuelvo. Minato hizo una reverencia a Kaede y luego salió para ir a casa. Afortunadamente no había muchas cosas en casa y no pasó mucho tiempo. Por la noche, para celebrar haber aceptado un discípulo hoy, Kawafen llamó a Tsunade, quien no había ido a cenar a la casa durante mucho tiempo. En cuanto a sus pequeños pensamientos, Tsunade no se lo dijo. Recientemente, estuvo ocupado con el sitio de construcción, el personal y el equipo médico, y su tiempo con Kawafen se había acortado. Luego estuvo de acuerdo. Incluso Naoki y Kusina no dejaron pasar esta cena. El banquete que no hemos visto en mucho tiempo involucra, naturalmente, vino. Este pobre niño, Minato, también asumió la gran responsabilidad de servir el vino esta noche. Esto no es una bienvenida a uno mismo, es simplemente el carnaval del propio maestro. La dulce conducta de Minato se ganó el amor de todos. Sakumo amablemente le pidió que lo llamara tío. Nayuki incluso se pellizcó la mejilla y dijo que este niño es tan lindo. Daré a luz a un niño tan lindo en el futuro. Kawafen, que ya estaba arriba, agarró a Minato que vino a servir el vino. Llame al maestro. Minato siguió la dirección del dedo de Kaede, que era un barranco. No, ese es Tsunade-sama. Justo cuando dudaba si ladrar o no. Tsunade lo abrazó. En el futuro, informaré el nombre de mi esposa cuando salga. Aparentemente Tsunade estaba bebiendo hasta el punto de la perversión. Está bien, la esposa del maestro. Minato se sonrojó de vergüenza y finalmente pidió ayuda a las ataduras de Tsunade. Rápidamente corrió hacia Kusina y se sentó a su lado. Se sentía triste y al mismo tiempo se sentía como en casa. No sabía que de alguna manera era de la misma generación que Kakashi. Me temo que a partir de ahora a Kakashi solo lo llamarán hermano en lugar de maestro. Tsunade-sama es así cuando bebe demasiado, no te preocupes. Kusina tuvo la amabilidad de explicárselo a Tsunade. Es solo que Minato ya ha etiquetado a Tsunade como la madre maestra con la que no puedes meterte en su corazón. Después del banquete, Kusina y Naoki llevaron al confundido Tsunade a casa. Chuan-fen le pidió al mayordomo que bajara a Minato y luego regresó tambaleándose a su habitación para descansar. Línea de separación. El hospital abrió oficialmente dos meses después. Todas las personas que asistieron al corte de cinta estaban bien conectadas. La tercera generación, dos asesores y el líder del clan Uchiha están aquí. También hay muchos Konoha Junin y familias competentes en artes secretas, como el clan Inuzuka. Después del corte de cinta, el hospital está abierto al público a partir de hoy. Kawar-fen cumplió su promesa y le pidió a Uchiha que enviara miembros de la tribu calificados para aprender habilidades médicas. A partir de ahora podrá permanecer en el hospital y trabajar. Esto no le corresponde a Uchiha para ganarse la vida. Pero para mejorar la relación con los aldeanos. Pero esto es solo una gota en el mar, y Chuan-fen no le ayudará a resolver el problema más profundo todavía. Al día siguiente, a Minato Inosu se les dijo que practicaran solo según su horario. Chuan-fen mordió el dedo y canalizó al Slug Imortal. Tsunade también dejó su trabajo para quedarse con él. Sakumo y Nayuki, naturalmente, no son una excepción. Pasó una ráfaga de humo. El clon de Slug Imortal, de altura mitad humana, apareció frente a varias personas. Kawar-fen-kun, ¿estás listo? Slug Imortal fue el primero en hablar. Sabía la intención de Chuan-fen al canalizarla. Sí, Slug Imortal, por favor discúlpeme. La expresión de Chuan-fen cambió repentinamente y parecía indescriptiblemente serio. Yo también necesito irme. Tsunade vino porque estaba preocupada, así que le pidió a Slug Saje que la llevara con él. Está bien, chicos, esperen un momento, regresaré y me prepararé. Slug Imortal parece lento, pero su eficiencia en el trabajo sigue siendo aceptable. Después de decir eso, desapareció en el salón de artes marciales de la familia Ataque junto con el humo. Chuan-fen, recuerda, soy tu único hermano. Sakumo no pudo interferir con la persecución de Kawar-fen y en este momento sólo podía expresar sus emociones con palabras. No te preocupes, todavía tengo algo de confianza. Kawar-fen le sonrió fácilmente a Sakumo. Antes de que pudiera decir la segunda frase, él y Tsunade desaparecieron frente a Sakumo. Negromancia inversa. Cuando Chuan-fen volvió a ver claramente la escena frente a él, ya estaba en el bosque Shigou. Lo que entra a la cueva es un líquido pegajoso y corrosivo, y la cueva está fría y húmeda. Había una enorme bala delante de mí, hasta donde alcanzaba la vista. Él y Tsunade estaban parados sobre una roca limpia, que debe haber sido preparada especialmente por Slug Imortal. Un poder extraño llenó este espacio, muchas veces más fuerte de lo que se podía sentir en Konoha durante la semana. ¿Cómo te sientes? Kawar-fen le preguntó a Tsunade que este poder lo hacía sentir muy cómodo, como si su cuerpo estuviera sumergido en una fuente termal. En cierto modo, siento que el aire es mucho más fresco en un lugar como este. Tsunade también lo sintió, pero parecía que la reacción no fue grande, mucho menos obvia de lo que sintió Kawar-fen. ¿Sientes la energía natural? La voz del Slug Imortal resona en la cueva. ¿Es esto energía natural? Me siento como si estuviera en una fuente termal. Chuan-fen tenía dudas al principio, pero ahora está seguro. No siento mucho. Tsunade no tenía intención de practicar la técnica del sabio esta vez, así que no mintió. Es más, se trata de una práctica que implica arriesgar la vida. Efectivamente, eres un niño superdotado. Pequeña Tsunade, todavía no eres apto para practicar sagejutsu. Slug-sen interrotó a Tsunade en el primer nivel. Solo vine a verlo, de lo contrario no estaría tranquilo. Slug-imortal, puedes enseñarle el arte de inmortal. Tsunade estaba bastante feliz. Slug sage dijo esto, por lo que la posibilidad de que Kawar-fen practicara la técnica sage era aún mayor. De acuerdo. Kawar-fen-kun, la técnica inmortal es la fusión de tres tipos de energía. Son energía física, energía mental y esta energía natural. Cuando los tres están perfectamente integrados, pueden formar el poder de un inmortal y, naturalmente, puedes realizar artes inmortales. Inmortales Slug difundió el conocimiento del poder inmortal a los dos, pero Chuan-fen ya lo sabía. Es solo que nunca ha habido un lugar para practicar. La magia inmortal siempre ha sido la habilidad más importante de las tres principales bestias psíquicas inmortales. Solo hay un puñado de personas en toda la asociación mundial ninja, y parece que nadie puede hacerlo en este momento. Senju Asirama murió y lo más probable es que Hiraiya aún no se haya enterado. Capítulo 35 Cuanto mayor es el riesgo, más fuerte es la magia. Al ver la mirada despreocupada de Kawar-fen, Tsunade habló. Suena simple, ¿verdad? Nunca te he hablado de los peligros que implica. Esta no fue la primera vez que Tsunade escuchó a Slug sage hablar sobre la magia de los sabios. Slug sage se alegró de escuchar hablar a Tsunade y no dijo nada más. Al ver la seriedad de las palabras de Tsunade, Kawar-fen se puso serio. En el libro original, durante la práctica de Miaomusan Senjutsu, las ranas se transforman o se petrifican, y hay dos sapos que pueden ser golpeados hacia Naruto con un palo para resolverlos. Originalmente pensó que la afirmación de Slug inmortal de que nadie sobrevivió era simplemente una exageración. Al observar la expresión de Tsunade ahora, la realidad puede ser muy diferente de lo que esperaba. Tú dices, yo escucho. El proceso de cultivar la técnica inmortal del bosque de huesos Shiki es irreversible, una vez que el chakra inmortal no se puede transformar. El resultado es que se convierte en un charco de pus. El rostro de Tsunade se puso pálido cuando dijo esto, tal vez lo había visto antes. Chuan-fen ya no estaba tranquilo en este momento. Esta era realmente una habilidad para jugar con su vida. Senju Asirama es el dios del mundo ninja. Al ver que Chuan-fen no había hablado durante mucho tiempo, Inmortal Slug comenzó a explicar nuevamente. Aunque mi técnica inmortal del bosque Shiku es extremadamente peligrosa, no hay duda de su poder. La magia del monte Miaomu no puede durar mucho y lleva mucho tiempo prepararse para su uso. La técnica inmortal de la cueva Dongdi hará que aparezcan características de serpiente en los cuerpos de las personas. Y mi técnica inmortal del bosque de huesos Shiki no sólo tiene una forma perfecta, sino que sólo aparecerán unas pocas marcas de maldición. Y puede mejorar enormemente las capacidades de recuperación del cuerpo y los chakras, y puede absorber energía natural como suplemento. En pocas palabras, siempre que absorbas la energía natural lo suficientemente rápido, siempre podrás mantener el modo ala. Inmortal Slug habló sobre las habilidades mágicas del bosque Shiku, y todos pudieron escuchar la arrogancia en su tono. Si no fuera por el comportamiento de las hadas, simplemente diría otras artes de las hadas son basura. Después de escuchar lo que dijo Inmortal Slug, Chuan-fen también lo anhelaba. No es de extrañar que el modo sabio de Senjuasirama sea tan poderoso y, combinado con su elemento malera, es increíblemente poderoso. ¿Hay algún medio auxiliar? Lo que Chuan-fen quiso decirles si había alguna forma de salvarle la vida, al igual que los palos de los dos sapos. Tener. La babosa inmortal respondió afirmativamente. ¿Qué ayuda? El rostro de Chuan-fen se llenó de alegría. Mientras no muriera, podría practicar lo que quisiera. Puedo usar mi clon para seguir aumentando tu sensibilidad a la energía natural. Una vez que falla, se convertirá en pus más rápido. De esa manera puedes sufrir menos. Inmortal Slug habló con calma, como si lo que dijo fuera un asunto trivial. Punto punto punto. Chuan-fen no supo qué decir. Se convierte en pus más rápido. ¿Cómo puedes tú, un inmortal, decir esto? Solo te pregunto, ¿cómo se dice? ¿Qué tal si lo olvidamos? Incluso si no practicas magia, sigue siendo muy fuerte. Tsunade comenzó a persuadir a Kawafen para que diera marcha atrás. No estaré dispuesto a intentarlo. Kawafen sabía que en las últimas etapas de la vida de Naruto sin habilidades especiales, solo podía usarse como carne de cañón, y la técnica del sabio era solo el comienzo. Sin una gran fuerza, ni siquiera puede protegerse a sí mismo, sin mencionar que ahora tiene una familia numerosa. Entonces piénsalo. Si mueres, morirás delante de mí. Los ojos de Tsunade ya estaban rojos en este momento y estaba agarrando con fuerza la manga de Kawafen. Créeme, lo haré contigo. Kawafen tocó la cabeza de Tsunade y sonrió. Slug inmortal, ¿cómo empezamos? Una vez que se tomó la decisión, Chuan-fen ya no dudó. Temía no poder reunir el coraje para pensar en ello por mucho tiempo. Puedes empezar en cualquier momento. Sigue mis órdenes. La voz de inmortal Slug comenzó a resonar en la cueva. Siéntete con las piernas cruzadas y coloca las manos sobre las piernas, con las palmas hacia arriba. ¿Me estás enseñando a meditar? Se quejó Chuan-fen. No hables, primero quiero que te calmes. Respira profundamente y exhala. Si no fuera por el verdadero Slug inmortal, Chuan-fen habría sospechado que algún maestro de Qigongro estaba engañando. Después de que su mente se calmó, inmortal Slug recibió nuevas instrucciones. Tsunade miró con miedo, incapaz de detener la preocupación en sus ojos. Moviliza tu energía física y mental y deja que las dos se conviertan en una. Siente lentamente la energía natural en el aire. Intenta contactar y fusionar, y finalmente equilibrar las tres fuerzas. Slug inmortal vio que Chuan-fen había entrado en el estado e innumerables pequeñas babosas cayeron de su cuerpo. Surgiendo lentamente, envolviendo completamente a Chuan-fen. Tsunade ya no podía ver a Kaede en ese momento y sólo podía ver un montón de babosas. Chuan-fen intentó ponerse en contacto con la energía natural y de repente sintió una sensación de frío proveniente de todas partes de su cuerpo. Todavía estaba un poco pegajoso, así que supe que era obra de Slug inmortal. La energía natural que ya se sentía ahora era aún mayor. El proceso de integración fue mucho más rápido. El primer rayo se mezcló con éxito, el segundo rayo, el tercer rayo, justo cuando Sichuan-fen mostraba complaciente, se produjo un cambio repentino. Sintió un fuerte dolor en todo su cuerpo y la piel de su cuerpo comenzó a corroerse. El clon de la babosa también cayó de sus partes corroídas. Todo lo que Tsunade vio fueron heridas impactantes. Se tapó la boca horrorizada y las lágrimas empezaron a caer. Pero ella sólo podía mirar y ni siquiera podía subir a recibir tratamiento en ese momento. Una vez que ella interviene, el cuerpo de Chuan-fen sólo se derretirá más rápido debido a la entrada del chakra de otras personas. Chuan-fen también estaba asustado en ese momento. La velocidad de fusión de la energía natural era cada vez más rápida, pero el dolor era cada vez más fuerte. Quería abrir la boca y gritar pero no salió ningún sonido. Justo cuando estaba al límite de su ingenio y listo para morir. Pero lo único en lo que podía pensar era en Tsunade, y aún no había comido. Aún no ha visto a Kakashi. Sakumo aún no estaba enojado con él. Es posible que las células del cuerpo no quieran que su visión falle y comiencen a ejercer una fuerte actividad y resistir la energía natural externa. Repare y fusione al mismo tiempo. Tsunade vio que el deterioro de las heridas expuestas de Kawafen comenzaba a disminuir y las pequeñas heridas habían comenzado a sanar. Sabiendo que este era un punto de inflexión, me sequé las lágrimas, oré en silencio y lo miré fijamente por un momento. Solo esperaba poder curarse más rápido y que un Chuanfeng sano apareciera frente a ella en el siguiente segundo. Chuanfeng sintió la vitalidad proporcionada por las células y la fusión de la energía natural aún continuaba. Todavía estamos un poco lejos de alcanzar el equilibrio. Inmortal Slug también estaba asustado en este momento. Para la gente normal, la corrosión y la ablación provocada por esta loca fusión de energía natural es irreversible. Chuanfeng, por otro lado, repara mientras realiza ablación, y su milagrosa capacidad de autocuración ha comenzado a rivalizar con los efectos secundarios de la energía natural. Si esto continúa, realmente espera convertirse en la segunda persona en practicar con éxito la técnica inmortal del bosque Shigou. El tiempo pasó lentamente y el cuerpo de Chuanfeng ya estaba plagado de agujeros en el proceso de disolución y recuperación. No quedaban muchas babosas en el cuerpo. Cuando Tsunade miró a la persona frente a ella, ya no pudo reconocer el hermoso rostro. Poco a poco, aparecieron marcas rojas de maldición alrededor de los ojos de Chuanfeng. No logró y terminó la reacción de la energía natural. Logré. Kawafen abrió los ojos, sus pupilas se volvieron doradas, su voz era ronca y cuando vio a Tsunade abrazándolo, giró la cabeza y se desmayó. Capítulo 36. Dominio inicial de las artes inmortales. Cuando Kawafen volvió a abrir los ojos, frente a él estaba el bello rostro de Tsunade, ella dormía profundamente. Ella consumió demasiado chakra para cularte, así que no la despiertes. Solo entonces Chuanfeng sintió el toque frío y viscoso de unas cuantas babosas colgando de su cara. Las heridas en su cuerpo básicamente han sanado, que chica más tonta. Está bien, babosa inmortal. Kawafen movió suavemente a Tsunade hacia su regazo y la acomodó sobre él. La dura piedra ya era bastante incómoda. También cepilló su largo cabello amarillo claro para evitar que molestara a Tsunade que dormía profundamente. ¿Cómo te sientes ahora? Aún estoy un poco cansado. Chuanfeng respondió a la pregunta de Slug inmortal. Al sentir la condición física, ya hay una fuerza poderosa a su disposición en su cuerpo, que es el chakra inmortal. Esto es normal. No esperaba que la actividad celular fuera tan alta. El maestro Asirama completó la fusión directamente y, de hecho, cambiaste la situación después del fracaso. Hoy también fue una revelación para mí. Inmortal Slug no dudó en apreciar a Chuanfeng. ¿Quién se atreve a decir que Shigulin no tiene magia? Deja los sapos y las serpientes a un lado. Todo fue una casualidad, casi lo confesé. La muerte no es más que un puñado de loes, y convertirse en puse sólo otra forma de integrarse en la naturaleza. La cabeza de Chuanfeng estaba llena de líneas negras, y él y Slug inmortal probablemente no tenían nada de qué hablar. ¿Terminé de practicar ahora? Mientras hablaba, Chuanfeng activó el chakra inmortal en su cuerpo y aparecieron marcas de maldiciones rojas alrededor de sus ojos. Siento que la asombrosa capacidad de recuperación y el poderoso poder destructivo de este chakra no están al mismo nivel que mi propio chakra. Lo has dominado, pero aún necesitas adaptarte a la absorción de energía natural. La energía natural en el mundo exterior es escasa, por lo que es difícil mantener el modo inmortal todo el tiempo. A menos que tengas la liberación de madera de Asirama, puedes absorber energía natural continuamente. Slug inmortal sigue siendo profesional en asuntos profesionales. Chuanfeng sólo pudo suspirar por enésima vez, la reencarnación de Asura es asombrosa. Todo tipo de habilidades nacen contigo. Puedes decirles lo que quieres aplaudiendo. ¿Cuándo podrás alcanzar ese nivel? Todavía tienes que tener los pies en la tierra en la vida. Chuanfeng suspiró. Afortunadamente, ahora conoce la técnica inmortal. ¿Inmortal Slug, hay alguna técnica mágica que pueda aprender de Shigulin? Chuanfeng todavía hacía preguntas sobre la práctica espiritual. Inmortal Slug no era apto para hablar sobre la vida y los ideales. Esto no es suficiente. Pero el hechizo Saje Chakra será más poderoso, y cuando se combine con tu hechizo único, será aún más poderoso. Slug inmortal dijo esto. Chuanfeng pronto quiso entender. En la obra original, ya sea Asirama, Hiraiya o Naruto, la mayoría de los trucos se combinan con el modo sabio en sus mejores zonas. No es de extrañar que sus técnicas ridículamente poderosas sean tan poderosas. Tomando a Naruto como representante, ¿cuántas bolas puedes comer de mí? Ogbeo. Después de decir eso, Chuanfeng no tenía ningún deseo de seguir charlando con Slug inmortal. Inmortal Slug tampoco volvió a hablar conscientemente. Trabajó duro para convertir a Chuanfeng en su rostro y restaurar las últimas heridas. Chuanfeng también comenzó a cerrar los ojos y, después de un tiempo, la fatiga en su cuerpo se disitó. De hecho, es el arte inmortal del Bosque Shigou. Retomando el modo inmortal, Chuanfeng continuó absorbiendo energía natural. Apenas he comenzado a comprenderlo, pero todavía queda un largo camino por recorrer antes de que pueda almacenar suficiente Chakra sabio. Durante este proceso, Chuanfeng también se adaptó a la absorción e integración de la energía natural y no hubo reacción violenta. Esta es realmente una práctica de hacer o morir. No es de extrañar que Tsunade dijera con orgullo que su abuelo aprendió la técnica del sabio en un día. Pero no, ¿cómo podemos tenerla todavía si no aprendemos? Cuando Tsunade se despertó lentamente apoyado en el regazo de Kawazen, terminó su entrenamiento. En este momento, el clon de Slug ya se había ido y su hermoso rostro apareció frente a Tsunade nuevamente. Finalmente estás bien. Tsunade se levantó y abrazó a Kaere. Por un momento, Chuanfeng todavía se sintió un poco incómodo. Sintiendo el calor y la suavidad en su pecho, también extendió la mano y abrazó la espalda de Tsunade. Bajó la cabeza hasta su cuello y hombro y susurró. Estoy bien, gracias por tu arduo trabajo. Después de abrazarse por un rato, Tsunade reunió sus emociones y empujó a Kawazen. Solo entonces apareció un sonrojo en su rostro y Chuanfeng terminó de comerse todo el tofu. ¿Has dominado completamente la técnica inmortal? Tsunade se acomodó el cabello y encontró un tema. Sí, salgamos y probemos el poder. Kawazen tomó a Tsunade y salió de la cueva. No sabía cuánto tiempo era la cueva. Afortunadamente, las babosas no son buenas para perforar agujeros y las dos salieron de la cueva en unos minutos. Volví a ver el sol brillante y cálido. No sé dónde está este lugar. Está abierto por todas partes, con solo árboles dispersos y barro profundo. A primera vista, parece que no es un lugar donde la gente pueda vivir por mucho tiempo. Primero intentaré ver cuánto puede mejorarme el modo inmortal. Dijo Kawazen mientras soltaba a Tsunade, y aparecieron marcas de maldiciones rojas alrededor de sus ojos. Sosteniendo la espada Han de ocho lados en su mano derecha, todo su cuerpo comenzó a cubrirse con chakra del atributo del trueno. Chuanfeng estaba muy seguro de que el atributo del trueno era aún más violento bajo la bendición del chakra inmortal, y sus células ya sentían un poco de dolor desgarrador. Afortunadamente, este nivel de daño fue reparado rápidamente y no afectará la batalla. Sacando su espada y cortándose la mano, todo el cuerpo de Chuanfeng parecía ser realmente un rayo, y apareció a decenas de metros de distancia cuando reapareció. En el camino quedaron dos zigzags de tierra quemada. ¡Qué velocidad tan rápida, qué poder destructivo tan poderoso! Tsunade murmuró en voz baja. Ella había enfrentado el movimiento de Kawazen de frente. Cuando se usa en modo inmortal, el poder aumenta en más de un nivel. Nada mal. Kawazen se teletransportó de regreso a Tsunade. Estaba muy satisfecho con la velocidad y la potencia. Incluso para una bestia con cola, este poder es suficiente para causar mucho daño. También tengo una técnica inmortal de mi abuelo, ¿quieres probarla? Tsunade sacó una nota de sus brazos, era la letra de Asirama. Esta vez también fue traído aquí especialmente por Tsunade. Déjeme ver. Chuanfeng no tenía mucho interés al principio, porque no tenía elemento madera y no podía usar las habilidades inmortales de Asirama. Cuando lo abrió, vio una técnica de sellado. Método inmortal. Mingxenmen. Esta es la poderosa técnica de sellado que Asirama usó para suprimir el 10 colas en el modo sabio. Si Kawazen adivinó correctamente, Mito Uzumaki debería haber contribuido mucho. En realidad, es una de las pocas técnicas de Asirama que requiere sellado. Déjame intentarlo. Después de que Kawazen terminó de hablar, Tsunade asintió y se escondió un poco detrás de él. Chuanfeng formó un sello con sus manos y gritó con un impulso extraordinario. Método inmortal, puerta Mingxen. Cuando falleció una gran cantidad de chakra inmortal. Las puertas tori y rojas cayeron del cielo y penetraron profundamente en el suelo. Es como una cadena de grilletes que pueden encerrar al enemigo con fuerza. Como se esperaba de la primera generación de magia inmortal, es realmente poderosa. Chuanfeng no solo es halagador, este movimiento puede ser malo contra las personas, pero es perfecto contra las bestias con cola. Siempre que te guste. Tsunade entrecerró los ojos y sonrió dulcemente. Chuanfeng tiró de ella y comenzó a entrar en la cueva nuevamente. En el camino, todavía estaba pensando en Minato y tenía que dejar que Minato investigara el Rasengan lo antes posible. Solo tengo una célula muy activa, pero aún así se requiere un genio para cambiar la forma del chakra. En el peor de los casos, le daría algunas ideas y dejaría que Minato las resolviera. Cuando Minato salga y aprenda cómo hacerlo, todos tendrán que preguntarle por la gran albóndiga que tiene en la mano. Chuanfeng incluso se rió a carcajadas cuando pensó en Meiji. Atrayendo la mirada de reojo de Tsunade, estos dos idiotas se rieron para sí mismos nuevamente. Capítulo 37 Regresando a la aldea de vuelta en la cueva, los dos se enfrentaron nuevamente al Slug Immortal, sintiendo ya nostalgia. De hecho, Slug Immortal es el terminador del tema. Slug Immortal, ¿cómo podemos regresar? Chuanfeng de repente pensó en un problema terrible. Parecía que ya nadie en Konoha usaba este insecto psíquico, lo que significaba que la técnica psíquica inversa no era fácil de usar. No te preocupes, ya puse un clon en tu casa. Slug Immortal pareció ver a través de los pensamientos de Chuanfeng. Tenía miedo de volverse loco si caminaba hasta Konoha. Jaja, Immortal Slug es muy pensativo. Chuanfeng estaba sinceramente feliz y elogió a Immortal Slug por hacer un trabajo tan meticuloso, concentrándose en entregar paquetes uno tras otro. No, dejé un clon por si acaso te pasa algo, para poder devolverte el pus en el que te convertiste. ¿No queréis vosotros, los humanos, ser enterrados en vuestra tierra natal? Después de que Slug Saje terminó de hablar, Tsunade no pudo evitar reírse y el rostro de Kawafen se cubrió de líneas negras. Slug Immortal, eres un insecto bastante bueno. Si no hubiera sabido que Immortal Slug no podía entender, Chuanfeng habría tenido que intentarlo. Envíanos de regreso, Slug Immortal. Tsunade habló en lugar de Kawafen. De acuerdo. Después de un rato, las dos figuras desaparecieron en el bosque de huesos húmedos junto con el humo. Apareció de nuevo en la hierba mojada del salón de artes marciales de ataque. A Slug le gusta este ambiente y Chuanfeng lo entiende. Agradeció al clon de Slug Immortal a su lado y rápidamente salió. Ha pasado solo un día desde que Chuanfeng se fue y ya era tarde. Naoki y Minato estaban practicando el manejo de la espada, pero ambos vinieron corriendo. Hermano hermana. Maestra, esposa del maestro. Tsunade se sintió un poco incómoda con el nombre de Minato al principio, pero después de este viaje al bosque Shimogun, lo aceptó con calma. ¿Hay bestias psíquicas en el árbol de cuerdas? Ah, lo hay. ¿Serpiente? Naosua sintió y Chuanfeng lo llevó a un lado. Minato. Minato, todavía no tienes una bestia psíquica. No, maestro. Está bien, creo que Slug Immortal es muy adecuado para ti. Dijo Kaede mientras arrastraba a Minato hacia el clon de Slug Sento. No hubo giros ni vueltas, Minato simplemente firmó su nombre con sangre en el pergamino del contrato aturdido. Perdió la calificación para canalizar a Gunta. Inmortal Slug se fue solo después de terminar este asunto. En el futuro, Chuanfeng no tendrá miedo de no poder regresar si lleva a Tsunade al bosque Shigou. Maestro, ¿terminaste de practicar? Minato es un niño sensato. Aunque no sabe qué tipo de técnica practica Kawafen, por las acciones de su tío Sakumo puede darse cuenta de que es muy peligrosa. Sí, veamos si puedes aprenderlo cuando seas grande. Extendiendo la mano y tocando la cabeza del pequeño sol, Chuanfeng recordó que Minato también era capaz de realizar magia sabia en la obra original. Hermano, yo también quiero aprender. Shengshu no estaba dispuesto a quedarse atrás, entonces, ¿cómo pudo haber caído en desgracia? Ve a buscar a Orochimaru. Chuanfeng no se atrevió a dejar que el árbol de cuerdas practicara casualmente. Si se convirtiera en pus, el cuñado pequeño de Tsunade no lloraría hasta morir. Está bien, ve y practica. Kawafen Kun y yo vamos a cambiarnos de ropa. Después de un cambio de ambiente, Tsunade no pudo soportar más el olor en su cuerpo, así que despidió a su hermano y a Minato. Ve a bañarte con Chuanfeng, uno para cada persona. No sé a dónde fue Sakumo con su esposa, y el mastín fantasma no estaba por ningún lado. Después de que Kawafen terminó de lavarse y se puso ropa limpia, no esperó a Tsunade y se negó a lavarlas juntas, lo cual fue tacaño. Ven a la sala de espectáculos de artes marciales y maximiza tu movilidad. Minato, ven aquí. Chuanfeng se sentó a la mesa de piedra y el sirviente trajo té nuevo. ¿Qué pasa, maestro? Minato puso la espada de madera nuevamente en el estante de armas y corrió. Aunque todavía es joven, su velocidad ya ha empezado a dar señales de vida. ¿Crees que puedes condensar en tu mano una bola de chakra que se mueve irregularmente a gran velocidad? Kawafen intentó señalar directamente el talento de Minato con palabras. Pero no sabía que se trataba de un ninjutsu semi-acabado que Minato se inspiró en la bestia con cola de jade y tardó tres años en desarrollarlo con éxito. Teóricamente, cualquier cambio de atributo se puede agregar al Rasengan sin atributos para lograr mayor poder. Minato escuchó esto y no dijo nada, extendió su mano derecha y frunció el ceño. Pensé que el profesor me estaba poniendo a prueba. Pero esto no se podía imaginar de la nada, y realmente no podía entender lo que estaba describiendo Chuanfeng. No lo sé, maestra. Kawafen no se sorprendió cuando escuchó la respuesta de Minato. Todavía era demasiado joven, tal vez podría hacerlo cuando sea mayor. También necesita reforzar sus conocimientos de ninjutsu, pero ese no es su punto fuerte. Le preguntará a Tsunade más tarde si tiene un candidato adecuado. Entonces te daré una tarea. Puedes desarrollar la conjetura que mencioné en un ninjutsu. En cuanto al tiempo, te daré un año. Chuanfeng todavía se siente muy generoso. Después de todo, es un genio. Un año no es demasiado. Minato todavía estaba confundido, ¿por qué necesitaba desarrollar ninjutsu? ¿Por qué debería seguir siendo un genin? Maestro, haré lo mejor que pueda. Al final, sucumbió a los ojos esperanzados de Chuanfeng y Littlesan se convirtió en la herramienta del maestro. Adelante, te encontraré una persona poderosa que te enseñará sobre ninjutsu. Kawafen puede sentirse un poco incómodo si no tiene el Rasengan en la mano. Después de que Minato saludó, volvió a practicar su espada junto al árbol de cuerdas, pero obviamente perdió la concentración. ¿Quién es un genin que se confunde cuando su maestro le pide que desarrolle ninjutsu? Minato, ¿qué pasa? Estás distraído. Naoki preguntó con preocupación y luego de notar que Minato no estaba en su mejor estado desde que regresó. Los dos chicos oleados ya se han hecho buenos amigos. El maestro me pidió que desarrollara un ninjutsu. Minato dudó un poco en decir esto porque parecía estar soñando. ¿Qué? Hermano, no estás bromeando. La boca de Shenksu se abrió de par en par. No esperaba que Chuanfeng fuera tan escandaloso. ¿Genin? ¿Desarrollar ninjutsu? ¿Pensaste que estabas jugando a las casitas? El profesor no tenía ese aspecto, así que me dio un plazo de un año. Minato y Naoki charlaron mientras pescaban. Ksunade de allí también salió de la ducha. Después del baño, todo su temperamento mejoró y ya no estaba descuidada. Ven aquí para un abrazo. Chuanfeng abrió los brazos maliciosamente, queriendo abrazar a la hermosa mujer. Ksunade lo evitó hábilmente y se sentó a su lado. Tanta gente. Entonces cuando no haya nadie, ¿qué pasa por tu cabeza todo el día? Ksunade sabía qué tipo de medicina se vendía en la calabaza de Chuanfeng, así que lo interrumpió directamente y lo miró de reojo. Un poco como el cabeza de familia. Beber el té servido por Chuanfeng, así es la vida, el bosque de huesos húmedos es lo más molesto. ¿Hay alguien con un ninjutsu particularmente poderoso? Por favor, preséntame uno. Chuanfeng no siempre habla de cosas que serían obscenas. ¿Qué? El más poderoso es, por supuesto, el maestro. Su nombre como doctor ninja no es en vano. Chuanfeng, naturalmente, se aprovechó de los apestosos pies de Sarutobi y Ruzhen, pero tenía algo en ninjutsu. No es apropiado. Está demasiado ocupado. Estoy buscando a alguien que me enseñe sobre Minato ninjutsu. Este aspecto no es mi punto fuerte. Kawarfen no dijo nada sobre pedirle a Minato que desarrollara ninjutsu. Él también tenía prisa. Después de que Minato se fue, se dio cuenta de lo difícil que era. El pequeño Taiyan tenía solo 10 años este año. Los niños trabajadores explotadores que pisaban caballos tuvieron que ser arrestados. Afortunadamente, Kawarfen estaba en el mundo de Naruto. Capítulo 38 Entonces tengo otro candidato, pero no sé si está en el pueblo o no. Árbol de cuerda, ven aquí. Tsunade no sabía en qué pensaba y gritó, sorprendiendo a las dos personas que estaban pescando. Pensando que lo habían atrapado pescando, Naoki le dio la espada de madera a Minato y corrió hacia su hermana con una sonrisa en su rostro. ¿Qué pasó? ¿Está tu maestra en el pueblo? Otro candidato que mencionó Tsunade fue Orochimaru, el discípulo más destacado de la tercera generación. En cuanto a los logros de su maestro en ninjutsu, Orochimaru no solo aprendió rápidamente, sino que también pudo sacar inferencias de un ejemplo. Decir que es un genio es quedarse corto. Los ojos de Tsunfen se iluminaron en este momento. Se había olvidado de una persona tan grande. La maestra dijo que volvería mañana y se quedaría un rato. Naoki contó honestamente la información sobre Orochimaru, una es su hermana biológica y la otra es su futuro cuñado. No hay nada que esconder. Mañana visitaremos juntos a tu maestro. Dijo Tsunade, resolviendo el asunto. La maestra definitivamente estará feliz. También dijo que los pasos de caballo de mi hermano mayor son realmente poderosos y su habilidad con la espada también es extraordinaria. Visitaré la casa de ataque cuando tenga la oportunidad. Por un lado, Naosu estaba feliz de estar pescando sin ser notado y, por otro lado, porque estas personas eran sus parientes más cercanos. Su compañerismo también es digno de celebración. Sí, tu maestra tiene muy buen gusto. Tsunfen dijo todas las cosas buenas, exageró a Shemaru y, por cierto, lo elogió. Está bien, vayamos a practicar. Desechelo después de su uso. Tsunade y Kawafen aprendieron esto muy rápidamente. Shenksu saltó en el acto como resultado de que su cerebro se rompiera. Solo entonces se dio cuenta de que había pescado peces y no había escapado en absoluto a los ojos de su hermana. En ese momento, Sakumo y Nayuki también regresaron, y el mastín fantasma los siguió, luciendo apático. Cuando los dos vieron a Tsunfen, sus ojos se iluminaron de alegría. No importaba si lograban practicar o no, siempre y cuando fueran buenas personas. Llegó al mastín fantasma a la mesa de piedra y se sentó. ¿Han capturado al mastín fantasma? Tsunfen fue el primero en hablar y sus pensamientos viciosos atrajeron la atención del mastín fantasma. Tengo muchas ganas de morder a este ve hasta matarlo. No, tu hermano y tú lo llevaréis a casa para criarlo. El mastín Oni es un perro feroz poco común en mi familia Inuzuka. Nayuki reveló el propósito de salir. Tsunfen miró el estado medio muerto del mastín fantasma y supuso que debía ser digno del perro. ¿Cómo es tu práctica del arte inmortal? Tsunfen ha regresado sano y salvo y Sakumo siente curiosidad por los resultados de su práctica. Se hace en un día. Tu hermano y yo somos un genio. ¿Por qué no me llamas hermano mayor para celebrar? Tsunade arrojó el té al suelo de un sorbo. Ella no pudo contenerse y se rió de buena gana. Si no me haces enojar, no me dejarás ir, ¿verdad? Vamos a batirnos en duelo, pequeño bastardo. Sakumo ha confiado en el nombre de su hermano mayor durante tantos años para superar a Kawafen. ¿Cómo podría aceptar llamarlo hermano mayor? ¿No significaría eso que ni siquiera necesitamos la última hoja de parra? Después de beber el té, tiró de Chuanfen por el cuello y lo llevó al centro del salón de artes marciales con el rostro oscuro. ¿Ha sido así estos últimos dos días? Antes de que Tsunade pudiera calmarse, se golpeó la sien con el dedo índice. Nayuki suspiró, estaba acostumbrada a verlo demasiado. Al principio, pensé que la familia Ataque tenía antecedentes de enfermedad mental. Los dos hermanos dependen el uno del otro y están acostumbrados a tener problemas. Tsunade escuchó las palabras de Nayuki y miró la lujosa mansión y el espacioso salón de artes marciales. ¿A esto le llamas depender unos de otros? ¿Esta es buena ropa y comida para dos personas, vale? ¡Oh! Miles de palabras se convirtieron en una sola palabra. No estaban interesados en absoluto en el duelo entre ellos. Esos dos tipos simplemente estaban cortando aquí y allá con cuchillos, y no había ningún disfrute. Las dos mujeres se sentaron y bebieron menos de dos tazas de té cuando Chuanfen regresó. Como era de esperar, el sueño inalcanzable de Sakumo es el arce de si Chuan intacto. Pero no llamarlo hermano mayor era lo más importante para Ataque Sakumo. Después de que Sakumo se sentó junto a Kaede, él también regresó a la mesa de piedra y se sentó. Resopló insatisfecho, hermano, ¿no vale la pena? Eres un completo pedazo de mierda. La farsa terminó y varias personas pronto empezaron a charlar. Sakumo también recuperó gradualmente su condición. Descubrió que ni siquiera nueve vidas serían suficientes para matar a Oikawa Kaede. Línea de separación. A la mañana siguiente. Kawafen sostenía una buena espada de la tienda de armas Ataque y detrás de él estaba Minato. Cuando llegaron a la casa de Senju, se reunieron con Tsunade y Naoki para visitar a Orochimaru. Orochimaru ha regresado a la aldea, ¿dónde está Jiraiya? Kawafen pensó en este inmortal lujurioso y le estaba robando a Kato Dan su matrimonio, por lo que no se sintió culpable en absoluto. Fue a la montaña Miaomua a practicar. Ella también debería estar practicando la inmortalidad. Ahora las tres generaciones de discípulos se llevan bien y es normal que Tsunade sepa el paradero de Jiraiya. Me temo que no le resulta tan fácil aprender. Kawafen sabía que la técnica sabia de Jiraiya podría haberse logrado después de diez años de práctica, y era considerado un ninja trabajador. Es el ninja más trabajador que he visto en mi vida. Este también es un gran elogio por parte de Tsunade. Jiraiya nació en una familia civil y sus calificaciones no son muy altas. Ella ve todo su arduo trabajo. Es solo que la actual Jiraiya realmente no tiene su temperamento, de lo contrario, Kawafen no tendría nada de malo. Mientras los dos hablaban, Chuanfen vio un gato saltando hacia él. El gato es muy gordo y viste de oro y plata. No sé si es la mascota de una esposa rica de Konoha. Extendió la mano y agarró la nuca de Destiny. Pero sintió que otra mano se ponía sobre su mano y al tocarla desapareció. ¡Qué gran velocidad! Chuanfen miró hacia arriba. Un joven que vestía medias verdes y cabello negro brillante con raya en medio apareció frente a él. El genio Madai conoció a Tsunade-sama. La persona que vino resultó ser el padre de Kai-wan, el primer hombre en dominar la formación dungía de las ocho puertas. Hola. Tsunade obviamente no reconoció a este genin que todavía estaba haciendo tareas de bajo nivel, así que simplemente respondió por cortesía. Hola, soy Kaede Atakekawa, encantado de conocerte. Pero Chuanfen estaba muy interesado en él. Hola. Con el estatus de Mad como genin, ningún ninja había sido tan educado con él, sin mencionar que Kawafen parecía no ser una familia común y corriente. Es algo reservado a la hora de hablar. ¿Estás atrapando al gato, no? Chuanfen le entregó el gato gordo que tenía en la mano. Gracias señor Chuanfen. Madai se lo tomó con calma y se dio la vuelta para irse. Nunca pensó que habría gente noble que lo ayudaría. Espera un minuto, veo que eres muy rápido y debes tener buenas habilidades físicas. Es por eso que Chuanfen preguntó con conocimiento. ¿Se puede hacer si no es bueno practicando la técnica del cuerpo de armadura de las ocho puertas? Es aceptable. Dai mostró sus dientes blancos y brillantes y sonrió inocentemente. Con tus habilidades, ¿por qué sigues haciendo deberes genin? Kawafen no sabía cómo este hombre despiadado que podía hacer explotar ocho puertas y casi acabar con siete espadachinas ninja por si solo podía ser considerado un genin. Solo sé taijutsu, así que no puedo aprobar el examen Chunin. Las promociones en Konoha todavía son muy rígidas y es difícil para los civiles sin condiciones salir adelante. Si fuera una familia numerosa, Dai habría sido ascendido hace mucho tiempo. Así es, encontraré una manera de ayudarte. Haz un amigo y ven a la casa de ataque como invitado cuando tengas tiempo. A Chuanfen no le importa ayudar a un grupo de Madai, es un muy buen socio. Gracias entonces. La juventud siempre está contigo. Signo del pulgar y grandes dientes blancos y brillantes. Es digno de ser el padre de Kaiwan. Naoki y Minato quedaron atónitos al ver esto. Esta extraña persona parecía ser muy popular entre su hermano mayor, maestro. Capítulo 39 Orochimaru Después de separarse de Madai, Kade y su grupo continuaron hacia la residencia de Orochimaru. ¿Hay algo especial en este hombre? Tsunade también tenía curiosidad por saber por qué Kauwafen tomó la iniciativa de ayudar a un genin. Creo que hay algo muy valioso en él. Chuanfen dijo palabras misteriosas con una sonrisa misteriosa en su rostro. Lo sabía por el trabajo original, e incluso Tsunade no podía entenderlo. Se puede decir que sin las enseñanzas de Madai, Kaiwan no habría nacido. Como padre, le enseñó a Kai el método ninja más importante. La verdadera victoria no es derrotar a los fuertes, sino proteger las cosas importantes incluso hasta la muerte. Por esta razón, Madai pagó el precio con su vida y Kaiwan arriesgó su vida para expulsar a Iekai. Si no fuera por Naruto de los seis caminos, Kai no estaría vivo. Para hacer las cosas misteriosas. Tsunade volvió a preguntar perezosamente y puso los ojos en blanco hacia Kauwafen. Por otro lado, Naoki y Minato susurraban uno detrás del otro, discutiendo lo que significaban las cosas preciosas. Naoki pensó que era un tesoro de valor incalculable y Tsunade torturó al pobre niño. Minato pensó que podría ser un espíritu valioso, pero parecía mucho más inteligente que el árbol de cuerdas. No es de extrañar que Minato sea el ocaje en la obra original y que el árbol de cuerdas sea carne de cañón, como se puede ver desde aquí. ¿Qué tan lejos está? Tsunfen nunca ha estado en la casa de Orochimaru y nunca antes ha interactuado con él. Vamos, está al frente. Tsunade señaló un grupo de edificios en la distancia, que era una zona residencial. Tsunfen realmente no quería quejarse. No podía decir que estaba bien y que estaba mal. ¿Orochimaru tiene muchas serpientes en casa? Hablando de eso, se sintió un poco asustado por este reptil de sangre fría. ¿Quién te dijo que él es sólo una bestia psíquica y una serpiente? Tsunade no sabía dónde escuchó Kawafen los escandalosos rumores. Jaja, está bien. Tsunfen sonrió como un tonto mientras sostenía la espada. Al acercarse a la zona residencial, Shenshu llegó a una casa grande y llamó a la puerta. Maestra, mi hermana ha traído a alguien para que la visite. Estaba llamando y gritando al mismo tiempo. De hecho, era un niño alegre y tenía la misma actitud hacia Orochimaru. Después de un rato, se abrió la puerta y Orochimaru apareció frente a todos vistiendo un kimono. Sólo sé lo que es ser ruidoso. Extendió la mano y tocó la cabeza de Naoki. Esto era completamente diferente del Orochimaru que Kaede vio en la animación. ¿Qué diablos es esa sonrisa fría y cariñosa? Orochimaru, Kaede-kun y yo vinimos sin ser invitados, espero que no nos culpes. El tono de Tsunade era relajado, obviamente sin tomarlo en serio. ¿Cómo es que estoy muy feliz de tener tiempo? Por favor entra. Kawafen-kun, hola. Orochimaru fue muy educado, con una leve sonrisa en su rostro. Hola, Orochimaru-kun. Chuan-fen todavía no podía adaptarse al rostro pálido frente a él, incapaz de igualar a la persona en su mente. Llama a alguien. Pero eso no afectó su capacidad para alejarse de Orochimaru. Kawafen empujó la nuca de Minato y lo acercó más. Señor Orochimaru, soy Inamikaze Minato. Minato todavía estaba un poco asustado, después de todo, Orochimaru no parecía una persona fácil de tratar. Hola, tú también eres un buen chico. Orochimaru sonrió, sintiendo que Minato y Naoki tenían personalidades similares. Vamos. El ropetre es como regresar a tu propia casa. Primero hay que entrar. Kawafen siguió a Orochimaru. La casa no era pequeña y la decoración era fresca y sencilla. No se vio ni un solo sirviente. Quizás a Orochimaru le gustó el silencio. Bajo el liderazgo de Sheng-su, todos vinieron a la sala y se sentaron. Luego fue a prepararte solo. Al ver su apariencia hábil, Chuanfeng supuso que debía haber hecho esto con frecuencia. Orochimaru-kun, escuché que a ti también te gusta usar espadas. La visita de hoy me trajo un excelente producto de nuestro taller de armas de flaguo. Espero que lo aceptes. Chuanfeng sonrió y ofreció el regalo. Después de todo, estaba pidiendo ayuda, por lo que un pequeño obsequio también era apropiado. Kuanfeng-kun, de nada. Orochimaru tomó la espada de la mano de Kaede, la miró por un momento, luego agarró la empuñadura y sacó una sección. Desde el filo de la espada, se pueden ver sus pupilas en forma de serpiente, y hay frialdad en la superficie. Es una buena espada. Con un ligero esfuerzo en su muñeca, la espada no se dobló. Desafortunadamente, esta es una espada dura y puede que no te convenga ponerla en tu barriga, pero también es un regalo poco común. Es una buena espada, así que la acepté sin vergüenza. Gracias, señor Chuanfeng. Orochimaru expresó su gratitud, guardó la espada y la colocó a su lado. En ese momento, Shengsu también regresó después de preparar el té. Se lo sirvió a los tres mayores y se arrodilló respetuosamente junto a Minato. No es necesario ser educado para ir y venir. Todos seremos amigos de ahora en adelante. Tsunade no podía verlo, los dos hombres adultos estaban charlando. Uno es un amigo cercano de la misma escuela y el otro es su futuro esposo. Ella no siente ninguna presión cuando dice esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!